Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al quinto episodio de Sadman Talks. Y hoy estoy aquí con otro buen amigo mío, porque todos los que vienen aquí son muy buenos amigos míos. Y estoy aquí con Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Encantado de que me hayas traído por fin. Me apetecía mucho. No, no, no. Sí, sí. Además, tú eras junto a otra de las personas con Paola, que cuando os dije la idea del podcast, os como que me animasteis mucho. Sí, 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 sí. Y nada, yo creo que Carlos es una persona que nos tiene que contar muchas cosas porque yo pienso que está un poco loco a veces. Pero ya contaros por lo que estudia y por todo eso. Y bueno, Carlos y yo... Ya pasó el año, es que nos conocemos. Nos conocimos, pues cuando yo entré, yo jugaba al béisbol aquí en Rival Bacia Madrid, en el CBS. Y la verdad es que el equipo era una mierda. Y me cambié al softball. Sí, es que verdad. Era bastante asqueroso porque es que no teníamos categoría de nuestra edad. Y me cambié al softball. Esto fue, yo creo, por primero de bachillerato cuando estaba yo, ¿no? El primero de bachillerato puede ser. Yo aún no había... Yo jugué ese año contigo y ya luego yo me fui. Sí, eso es. Era primero de bachillerato. Eso es. Sí, primero de bachillerato. Tu primero de bachillerato y mi segundo. Eso es. Sí, claro, tú estabas un año más. Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Y nada, nos conocimos de ahí. Yo luego me fui una temporada y volvimos y tú ahí seguías. Sí, la verdad, fíjate, me hace bastante gracia pensar que Adrián y yo hemos sido los únicos que desde que entramos hemos seguido de forma continua en el softball todo el rato sin parar. O sea, por eso estamos también hasta las narices muchas veces, ¿no? En muchas cosas. Pero bueno, sois como los pilares junto a más personas, pero que mola. Sí, sí, sí. Mola que al final nosotros que, como dijimos Jack también, que hemos hecho un grupillo que somos muy locos. La verdad es que está muy bien y se agradece mucho, no solamente por el tema del deporte, que al final, quiero decir, como entrenamos una vez a la semana, estar con gente que es afín a ti, que ya tenemos confianza. Es que puedes hacer bromas y que no te van a saltar. Que va, que va, hombre. Sí, además ya sabes que los entrenamientos son una risa y lo pasamos estrictamente. Si cualquiera que nos viese a nosotros, no conociéndonos, diría que... Es que esta gente que le pasa en la cabeza. Pero yo creo desde... Yo creo que eso genera... O sea, eso se ve desde fuera también para bien. Porque fíjate, todos los que han ido entrando así nuevecillos, sobre todo los dos últimos años, se han integrado muy bien y se lo han pasado también, yo creo, estupendamente. Porque también nosotros damos esa posibilidad. Sí, sí, sí. Somos abiertos en ese sentido y la verdad es que está bastante guay. Está bastante guay. Lo que hemos tardado en empezar a grabar, ¿eh? Ostras. Madre mía. Es que es lo que tienen las tecnologías. Hemos estado... Hoy estamos grabando por la mañana, no por la noche. Bueno, no por la tarde, que es como solo grabar. Pero bueno, que así... Decir algo. Tranquilamente. Y nada, si quieres carlos, di cuántos años ponos. Bueno, pues... ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás estudiando? Tengo 21 años. Estudio filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, a ver... Eso... No, no te creas que... O sea, quiero decir, muy prestigiosa sí y tal, pero la verdad es que tienes... Hay dos problemas, sobre todo. Que las cosas son viejas, no. Viejísimas. O sea, es que las cosas se caen a cachos. Las instalaciones se deshacen. Y lo peor de todo es la administración. Como es una universidad tan grande y que tiene tantas cosas y tantas facultades y tal, es un rollo hacer cualquier tipo de papeleo que te mandan para allá, que te mandan para acá, que no sé qué, que no sé cuál. Tengo que dar una solución directa y decir, oye... No, no, que va, que va. Además, ahora que lo han puesto todo digital porque han quitado, digamos, los servicios de la Secretaría Presencial. Sí. No lo sé, no lo sé. Es chorrada, ¿no? No tengo ni idea. Además, una universidad tan antigua y tan rancia como la Complutense, y cogen y lo ponen lo de la Secretaría Digital. Yo es que no lo entiendo, sinceramente. Es un rayazo. Eso es peor porque siempre tienes que esperar un correo, plan de que... Sí, sí, sí. No es que vayas a un sitio con... Claro, sí, yo que voy a veces presencial. Yo prefiero hacer cosas presenciales porque voy, me dan la solución o lo que sea, me lo hablan y yo ya tengo... Y estás delante de una persona que si tienes un problema va a intentar ayudarte. Claro, no que tengas que esperar dos, tres horas a un mail y de repente te entre más dudas y otro mail. Sí, o rellenar un formulario, que quiero decir que no puedes hablar con el formulario, no te puede dar soluciones, la verdad. Eso es una... Yo soy más, como dices tú, prefiero estar en persona con alguien que quieras más. Totalmente. La interacción ya es mucho mejor. Hombre, es que no tienes la misma sensación sobre todo porque cuando uno va a la Secretaría o a la Administración de la Universidad, es porque algo le ha pasado. O sea, a ver, uno no va ahí a tomarse el café, ¿me entiendes? O sea, que te ha pasado algo y quieres una solución con un ser humano que te diga, mira, pasa esto, pasa esto y sentirte un poco comprendido, pero es que delante de una pantalla. Pero bueno, en fin. Y bueno, Carlos, si quieres empezar a contarnos desde que tú creas que sea relevante un poco tus estudios y ya pues te voy haciendo... Vale, pues voy a empezar por el principio, como se suele decir, ¿no? Así, la verdad es que tengo recuerdos un poco dispersos de... Bueno, yo he estudiado en el... Digamos, antes de la universidad, en el instituto... Bueno, colegio-instituto LUIFE. Que no te he pegado mucho. Ya, la verdad es que sí, porque es un colegio-instituto privadísimo de más pijo que la leche, la verdad, todo se ha dicho. Pero bueno, por avatares de la vida, entré ahí de pequeño y seguí. Y la verdad es que de pequeño y tal no tengo muchos recuerdos. Pero bueno, sí que recuerdo, digamos, estar todo... Como era privado y nos tenían, digamos, ahí encapsulados en las aulas, hemos ido siempre de la manita todos, ¿me entiendes? Y todos los que nos hemos llevado, pues nos llevamos conociendo desde hace mucho por eso. Y la verdad es que recuerdo, así, cosas relevantes. Recuerdo, pues que en primaria, bueno, en primaria ya... O sea, mi recorrido por el colegio siempre ha sido un poco, pues, muy tryhard. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Porque ha sido siempre muy a saco. Para la gente que no entienda la palabra tryhard... Exacto, exacto. Es decir, muy a tope. Exacto, exacto. Me lo tomé muy en serio desde el principio. Aunque bueno, de esto se pueden dar dos versiones, ¿no? La bonita, que es, bueno, me lo tomé muy en serio desde el principio, ¿no? Y estudiaba mucho. O también está la un poco más clínica, ¿no? Como de, bueno, es que... La verdad es que basé mucho mi identidad, digamos, en las notas que sacaba y en esas cosas que, bueno, luego he tenido beneficio, la verdad, y me he ido bastante bien. Pero, pero... Que sigue, yo desde que te conozco, siempre que te he visto, que no es mucho, y tú ya empezamos a hablar desde que ibas en primaria, que ya... Sí, 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 sí. Siempre que tenías la oportunidad, siempre que te ibas por algo, nunca era por, oye, me voy a salir con mis colegas. Que eso ya lo hacías, pero que siempre tu razonar, oye, voy a estudiar... Sí, 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 eso es verdad. De los entrenos, que o lo que sea, cuando nos hablábamos, hay gente que a lo mejor decía, oye, yo me voy fuera con los amigos o lo que sea. Pero tú siempre si dabas una razonar, oye, que me tengo que ir a estudiar, Sí, 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 eso... Y lo sigue siendo hoy en día. No, lo sigue siendo hoy en día. Es una constante... Por eso digo que está la versión bonita de, bueno, es que me he esforzado, y luego la versión un poco más oscura de, bueno, todos tenemos nuestra manera de construir nuestra identidad, y es verdad que yo lo he hecho bastante en torno a mis estudios, en torno a las notas que sacaba y tal, pero bueno, en fin. Bueno, pero tú... No, yo estoy orgulloso, eh, vamos, o sea, quiero decir que... Sí, sí, yo quiero decir que además yo, por lo que cuentas, tú nunca has tenido mucho problema de tampoco sociabilizarte, en plan tú has... No, 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 la verdad que no. Ahora entraremos más después en ese tema, después de acabar ya un poco los estudios, y qué tal, bueno, primaria, un resumen bien, ¿no? Primaria bien, tampoco es lo que te digo, tengo recuerdos muy dispersos, la verdad... Es que ha pasado mucho tiempo. Es que ha pasado mucho tiempo, recuerdo... Lo que tengo constante es irme moviendo todo el rato de curso con la misma gente, y la verdad que eso es una cosa que agradezco bastante al colegio, el hecho de que, bueno, que tuvimos la suerte de que nos iban poniendo siempre en las mismas clases juntos, y por eso nos conocíamos desde pequeños, la verdad es que eso estaba muy bien, estaba muy bien. Y luego ya pasas a secundaria también. Paso, eso, es. Es el mismo colegio. Es el mismo, es todo lo mismo, es todo lo mismo, sí que... Bueno, esto lo dijo Paola en el otro episodio también, ¿no? Lo de que siempre te metes miedo en el colegio con el cambio al instituto, no sé qué y no sé cuál. Tampoco fue pa' tanto, yo no recuerdo. Sí que es verdad que en primero de la ESO sí que bajé las notas bastante. Yo creo que es como el mayor nivel de, oye, que ya es un poco diferente. Sobre todo porque los profesores son nuevos, porque el ambiente es distinto, pero no tanto por una dificultad de que las cosas sean más difíciles. Al final es estudiar un poquillo y ya está. Tampoco es más, ¿me entiendes? Es más la sensación con la que te hacen llegar ahí. Exacto, sí, 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 totalmente. El encontrarte en un nuevo ambiente, que aunque en mi caso fue el mismo colegio, sí que había profesores nuevos, nos mezclaron un poco las aulas. Fue distinto un poco por eso, pero vamos, que luego nos adaptamos rápido y pa'lante, la verdad. ¿Qué tal te fue, bueno, antes de llegar al bachillerato, te acuerdas un poco? Sí, sí, sí. Bueno, en la ESO, la verdad, es lo que te digo, primero fue un poco más flojillo, pero... Pero que la gente no se asuste, que suele ser una tendencia común. Sí, claro, 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 claro. Fíjate que llega primero, baja un poco sus notas y ya está como muy asustado. Dice, mal, pero no, no, que luego ya... Todo en la vida es acostumbrarse y yo me acostumbré también. Y la verdad es que en la ESO me fue bastante bien. Tenía, recuerdo, fíjate, una de las cosas que quedan así como de recuerdo es que tenía muchas dudas con qué hacer, con qué estudiar. Porque, claro, hay que decir, ya entras en la ESO y te dicen, ya te vas como que va apareciendo ahí en el horizonte. Y cuando ya vas, sobre todo, pasando cursos, acercándote al cuarto... Exacto. Ahí es cuando más... Tienes que elegir ya unas asignaturillas, por ejemplo, en cuarto, en tercero, alguna actativa también hay. Y recuerdo que una constante fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a mí? ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? Porque tampoco tenía por entonces en la ESO... Dijo lo mismo Paola, que no sabía qué iba a hacer hasta que dio algo. Es que esto al final, es que luego la vida da tantas vueltas, macho, sobre todo con lo que vas a hacer y estudiar. Recuerdo que un cuarto de la ESO, fíjate, aunque bueno, ya me he saltado un montón de cosas de antes, pero por seguir en ello... Yo creo que al final, primero, segundo y tercero, al ser mucho obligatoria, asignaturas obligatorias, es ir pasando de curso tras curso, estudiando un poquito más. Exacto. Yo creo que algo relevante empieza en cuarto, que tú ya eliges qué rama ir, ahí es donde te empiezas a preguntar, porque tú no vas a entrar a bachillerato si no quieres ir a la universidad. Exacto. Yo creo que ahí es un punto de inflexión. Bueno, eso sí que es verdad que es un problema, yo creo últimamente, y que el bachillerato se ha convertido, por un paréntesis, se ha convertido como en una especie de educación secundaria 2.0. Pero quiero decir que, verdaderamente, si no quieres ir a la universidad, pues no tiene sentido que haga el bachillerato. Pero sí que hay mucha gente que, por inercia, y eso es una cosa que no entiendo, se suma al bachillerato, hace bachillerato y tal, y luego, pues, joder, se da cuenta de que no es lo suyo la universidad. Cualquier historia, pero bueno, en fin, que esto como paréntesis, que es un problema hoy en día, yo creo, la verdad, toda esta tendencia como de que hay que hacer bachillerato porque sí, es que no hay que, no es verdad. Ahora en cuanto pases, yo comento algo, porque yo siempre, bueno, ya lo dije con Jorge en el primero, porque yo pienso que hoy en día, porque antes era muy mal visto, era el que no iba a la universidad, mira, el que no va a la universidad, pero yo creo que hoy en día hay muchas opciones como grados. Joder, hay un montón de cosas, y muy válidas y muy buenas. Eso es que yo creo que, por suerte, estamos evolucionando hacia un paso y que cada vez hay más grados que dan, son más profesionales, no solo es de venga, ven a hacer unas prácticas, porque al final la diferencia entre el grado y la universidad es que la universidad es más teórico y en el grado te preparan de cara a la laboral, a la inserción laboral, claro. Pero yo creo que cada vez lo hacen de forma más profesional, no es algo, hay veces porque hay gente que hizo grados anteriormente, que decían que era Q3, que ibas a un grado, sobre todo los grados medios, porque luego ya los grados superiores sí que tenían más nivel, pero hoy en día yo creo que va por buen camino. Y eso está, o sea, quiero decir, que bien que sea así, porque esa especie de, no sé cómo llamarlo, de prejuicio, es que es un prejuicio, ¿verdad? El hecho de que no vayas a la universidad y vayas a un grado, yo creo que no es un prejuicio, sino que tu camino no es ir por la universidad, pero que luego puedes perfectamente optar a ir. No, no, mucha gente, además en mi carrera hay mucha gente que, como es una carrera que no tiene una, la gente no lo hace por trabajar, sino por gusto, hay mucha gente que ha hecho un grado o ha trabajado antes o lo que sea, y la verdad es que está bien que últimamente se esté dando como más cobertura a todo el tema este de los grados y tal, y sobre todo que desaparezca el prejuicio de que sí o sí hay que hacer una carrera universitaria, sí o sí hay que hacer una carrera universitaria, sí o sí hay que hacer una carrera universitaria. No, para nada. Eso es ridículo, es que es ridículo, no tiene ningún sentido. Hoy en día si te pones a fijar que es la era de la comunicación, ¿no? Cuánta gente hay que ha emprendido sus negocios y han dicho que los estudios que hicieron la universidad no les ha servido, que han tenido que aprender fuera de eso. Totalmente, si es que además la universidad, además es que hay un problema y esto nos estamos adelantando mucho, pero lo tal, la universidad cada vez es más inútil, quiero decir, cada vez sirve menos, verdaderamente, porque no te facilitan una inserción laboral, porque es una cosa pensada no para la inserción laboral directamente y cada vez tiene menos nivel, ¿me entiendes? O sea, es que cada vez se estudia menos, entonces se está haciendo algo totalmente inútil, que es una lástima. Ahora tratamos en profundidad ese tema, cuarto de la ESO, pues cuarto de la ESO recuerdo que ya me decidí un poco por lo que, cuarto de la ESO fue como un curso así muy determinante en muchos sentidos. Es que lo es para todo el mundo. Claro, porque ya te tienes que encaminar, fue importante primero porque decidí que quería estudiar, que lo voy a decir ahora mismo y no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando, decidí hacer que quería hacer medicina. Eso te pegaba mucho. Me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho la biología, siempre me ha gustado mucho pues todo lo que es la atención en general, ¿no? Atención a gente, a público, siempre me ha parecido muy interesante y decidí hacer eso. Eso fue una de las cosas importantes que me pasaron cuarto de la ESO. Y la otra fue que descubrí, un poco por casualidad, el mundo de la lectura. Porque tú hasta ese entonces no leías mucho. No leía mucho, alguna cosa. Sí, lo que te mandaban de... Típico que te mandaban, sí que me leía los libros que me mandaban y algún libro de cosas así rollo juvenil, pues les recuerdo que me había leído Divergente y todas estas historias, pero no me había interesado mucho la lectura como tal. Y fue un poco por... La verdad es que si tengo como que pensar en por qué me empezó a interesar la lectura, fue un poco raro. Fue como que un día dije, bueno, pues me voy a comprar un libro. No sé muy bien por qué. Cosas que yo creo que solo a ti te pasan mucho. Bueno, a ti a más gente como de tu estilo le pasa. Muy raro. Dije, venga, me lo voy a comprar tal. Y empecé a tirar del hilo. Recuerdo que me compré, fíjate, me compré el Manifiesto Comunista. Así. Sí, es que me acuerdo porque luego después lo he pensado en retrospectiva y he dicho, joder, qué cosa más rara, de verdad. Y me compré una novela, recuerdo también, de Romanos, que fue una cosa muy rara porque me compré el tercer número de una serie. No sabía que era el tercer número. Lo descubrí luego después. Claro, porque tú como no eras un lector... No tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo dije, tengo que leer. Pero voy a coger esto y esto. Y no te pusiste a parar en el detalle. No, no, claro. No, no, que va, que va. Tenía que haberlo mirado bien. Pero eso pasa porque a la gente nueva que se introduce en la lectura le pasa. Sí, sí, no, no, no. Totalmente sí. Estoy seguro que no he sido el único que me ha pasado con esto de las sagas y de las series y tal. Y entonces empecé... O sea, fue como un despertar. Fue increíble. Dije, joder, pues es que esto es la leche. Me encantó. Me encantó y recuerdo que en cuarto de la ESO, pues empecé como a leer un montón de cosas muy raras. Muy raras de... Me empezaron a interesar cosas de filosofía, de literatura. Claro, ahora... ¿Hay alguna razón para que tires más a la filosofía? Pues sí que la hay. Es una explicación un poco extraña, pero lo voy a decir. Lo voy a contar. Cuéntalo. Me empezó a interesar las cosas de filosofía, digamos, una vez que adquirí el gusto por la lectura en general. Porque no sé cómo descubrí, vía YouTube... Maravilla. O sea, es una cosa muy extraña lo que voy a decir. Cosas de... ¿Cómo decirlo? Sin que suene muy mal. De conspiraciones y cosas de estas, ¿vale? Vale, vale, vale. Está bien. Me entiendes de... Hay mucha gente que le encanta. Vale, pues yo en cuarto de la ESO me hice un friki de eso. Pero un friki... Todavía sufro las secuelas alguna vez. En fin. Y no sé por qué, pues empecé a interesarme por esas cosas. Y claro, como siempre en ese tipo de vídeos, en ese tipo de cosas, como que hacían alguna reflexión sobre la sociedad en la que vivimos, sobre los engaños, sobre las cosas que nos pueden ocultar o no. Pues como que me empezaron a interesar esas cosas. Y una vez que adquirí el gusto por la lectura, pues dije, bueno, pues voy a comprarme un libro de, yo qué sé, de filosofía a ver qué tal. Claro, ahora lo veo y digo, no me enteré de absolutamente nada. Claro, un niño en cuarto de la ESO, yo qué sé. Sobre todo esos temas tan profundos, ¿no? Tan raros. Porque lo leía, claro, como si ahora miro a una pared. ¿Me entiendes? O sea, lo leía y tal y decía, ah, sí, sí, tal. Pero ahora que estoy como un poco más en condiciones de entenderlo, digo, claro, que no me enteré de absolutamente nada. Pero bueno, solamente cogí el hábito de leer y de estas cosas. Que es bueno, que recomendamos de aquí que lea a la gente porque es muy importante. Desde luego, totalmente. Es algo que no me aficioné. Yo creo que en un futuro puede que lo haga porque yo nunca lo descarto. Sí, eso es encontrar tu tema. Eso es encontrar tu tema. Yo soy de esa gente que a lo mejor no lo hago, pero sé lo importante que es y lo recomiendo porque te da mucho vocabulario, mucha soltura a la hora de hablar, conocimientos. Es herramientas para desenvolverte en la realidad. O sea, la lectura es de cualquier cosa, es que cualquier cosa que leas está bien. Te da como herramientas que te permiten desenvolverte en el mundo. Pues te da palabras, te da vocabulario, te da experiencias, porque cuando uno lee novelas no solamente... Te da como una biblioteca mental muy grande. Exacto. Y te ordena la cabeza, que es muy importante porque te hace, yo qué sé, si lees alguna cosa de opinión de algo, pues te hace pensar sobre qué opinas tú y te haces una opinión y empiezas a desarrollar tu juicio. Por eso es muy importante leerla, la verdad. Es algo como que me tengo pendiente de decir, venga, al coger el gusto algún día estoy seguro y... Seguro que sí, porque además tú eres una persona con intereses, ¿me entiendes? Y eso es encontrar... Yo creo que la clave para que te empiece a interesar la lectura es encontrar tu tema, de lo que sea, ¿me entiendes? Y de ahí, porque como todo está relacionado, vas saltando de una cosa a otra y tranquilamente, desde luego. Y bueno, ¿y leíste eso de conspiraciones, de filosofía? Exacto. Y ya de ahí... De ahí fui tirando por dos hilos. Es que esto lo he pensado. Lo he pensado porque es una cosa que me ha hecho dar muchas vueltas. Fui tirando, por un lado, de cosas de filosofía y... Yo qué sé, recuerdo que leía, que me compré algún libro de Nietzsche, de... ¿qué más? De Descartes. Cosas raras. Así que dices tú, ¿pero qué hace un chaval de cuarto de la ESO leyendo una cosa de Nietzsche? Pues no sé. Bueno. Vale, pero yo creo que peores cosas se habrá visto. No, desde luego, desde luego. Y luego también me empezaron a interesar las novelas históricas, así de épocas de romanos, griegos y tal. Y desde ahí fui tirando. Eso sí que es más común, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la verdad es que es un género que está muy bien porque verdaderamente aprendes muchas cosas. Sí está bien hecha la novela histórica. Que aparte de tener una buena historia, porque te entretiene ahí, yo qué sé, historias de amor, historias entretenidas, dramas... Aparte de eso, como te hace meterte en un mundo ajeno, que es el mundo, pues yo qué sé, de los romanos, de los griegos. Y te hace aprender mucho, la verdad. La verdad es que está muy bien. Tú seguiste esas dos corrientes. Exacto. Pero luego, ¿en cuarto, qué decidiste? ¿Coger? ¿Ciencia o...? Decidí coger ciencias. Esto, digamos, las cosas de lectura estaban en mi cabeza. Y luego, en la realidad, lo que yo estaba haciendo era encaminarme hacia hacer medicina. Y cogí el primer bachillerato de ciencias. Es decir, biología, física, química, vamos... Sí, sí, fue eso lo que cogí. Y muy bien, la verdad, porque biología siempre me ha gustado un montón. No descarto en algún momento estudiar alguna cosa relacionada porque me gusta bastante. Pero empecé a tener dudas en primer bachillerato. ¿De qué tipo? De que no sabía yo si eso era lo mío. Pero mío, me refiero a las cosas de biología, de física y de química, me iba bien. Sacaba muy buenas notas. Claro, que tú te esforzabas. Claro, yo estudiaba. A mí, me dabas un, yo qué sé, manual de ventanas. Pues me estudiaba el manual de ventanas. Me daba igual lo que me echasen. Entonces, me iba bien de notas. Pero es verdad que, como que notaba que no me terminaba de llenar. Que tú estudiabas, sacaba las notas, pero tú por dentro decías, no me está llenando tanto. Exacto, exacto. Y lo que sí que me estaba llenando mucho era el tema de las lecturas. Porque tú, por tu otra cuenta, aparte de estudiar, tú estabas leyendo. Exacto, yo estaba leyendo mis cosas, estaba leyendo mis novelas, mis libritos de poesía, mis cosas de filosofía. Y eso sí que me interesaba bastante. Notaba que me llenaba más. Y a final de primero de bachillerato, pues decidí que me había equivocado. Y me cambié de rama. Me cambié de biología a la otra. Tampoco, como era un, como este instituto en el que yo he estado, es privado. No tenía tampoco, estaban los de ciencias, los de ciencias tecnológicas. Y luego, humanidades y sociales estaban todos juntos. Eso suele pasar a muchos institutos. Daban, lo daban todo. No había un itinerario específico de humanidades y no había un itinerario específico de sociales. Estaba como humanidades y sociales y luego los de ciencias. Y me cambié, me saqué las asignaturas que tenía que hacer, que eran historia, creo, universal. Filosofía. No, filosofía era común en primero de bachillerato. La teníamos todos. Sí, 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 sí que lo era. La teníamos todos. Ahora creo que lo han quitado. Sí, ahora, bueno, es que no sé cómo va la cosa, ¿eh? Porque creo que ahora lo que ha pasado es que, o sea, cuando nosotros estudiamos era obligatorio en primero. Y en segundo era una optativa de los de humanidades y sociales. Y ahora me parece que lo han puesto obligatorio para los dos cursos, pero menos horas. Si no recuerdo mal, o algo así. Sí, era algo así, algo así. O algo así, pero bueno. Me cambié y nada, la verdad es que estupendamente me saqué las asignaturas de primero y ya empecé. Perdón. ¿Tú ahí sentiste que el cambio, dijiste, ahora estoy en un sitio más apropiado? Sí que lo sentí más cuando empecé ya segundo de bachillerato, porque me cambié a final de primero y prácticamente no estuve nada de primero de bachillerato. Sí que lo noté porque di una asignatura que me abrió la cabeza, que fue Historia del Arte. Historia del Arte, o sea... Ya gente me ha dicho que mola mucho. Está muy bien, está muy bien, porque no solamente... Es que es muy bonito, o sea, todos somos seres humanos, a todos nos llega el arte, todos sentimos una punzada delante de un cuadro de algún tipo. Todo es arte, si te pones a pensarlo. Sí, sí, todo de una forma muy... No, 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 sí, sí, eso es verdad, pero porque todo, cualquier cosa, por ejemplo, estas cosas, estos objetillos, nos despiertan sentimientos, nos despiertan emociones y generan una impresión en nosotros. Y eso, claro, obras de arte, digamos, consagradas, autores así, pintores importantes, pues impresionan muchísimo más. Y fue un shock muy favorable y ahí sí que dije, joder, esto me he hecho muy bien en cambiarme, hice muy bien en cambiarme. Y la gente no tenga miedo en hacer un cambio que... No, no, qué va, qué va, si luego... También es otro de esos prejuicios, ¿entiendes? Exacto, exacto. Es como que hacer un cambio, dejar algo pronto, dicen, voy a ser un fracasado. No tiene nada que ver, o incluso perder un año, es que no pasa nada así. Imagínate, es más beneficioso perder un año y estar cuatro hablando de universidad, de disfrutando algo realmente. Totalmente, totalmente. Que hagas, que ves al tercer año y digas, ¿qué estoy haciendo y por qué no me cambié? Exacto, sí, pero claro, hay dos prejuicios que están ahí con el tema de cambiarse y también a qué se cambia uno. Porque aparte de esto de que pierdes tiempo, que luego en el fondo no cuenta, también está el prejuicio este de que eso de cambiarse a cosas de letras, habiendo hecho ciencias, que esto también hablaba Paola en el podcast, ¿no? Esto como el prejuicio, ¿cómo llamarlo? Como las santas ciencias, ¿no? Como que es que las ciencias son una cosa que hay que rendir culto, que el que no lo hace es que es tonto, que no sé qué. Y es que no es verdad, es que es absurdo, es ridículo. Hay mucha gente importante que si le preguntas, que estás estudiando medicina, que cuánta gente buena ha salido de España, que tenemos esa suerte, que seguramente te diga, yo he hecho letras. Sí, 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 en general, bueno, de hecho, te pregunto a ti, ¿a cuántos científicos así conoces? Muy pocos, no es algo conocido. La gente importante y que genera una, que esto lo digo como barriendo para mí, ¿sabes? Pero quiero decir, la gente que verdaderamente luego deja una huella, es importante para, en general, para sus comunidades y tal, es gente de letras. Son escritores, son poetas, novelistas, gente de este tipo, ¿me entiendes? La gente científica, que al final tienen su curro. No, no, muy importante, ¿eh? No hay que despreciarlo. Por el tipo de trabajo que es, va a ser relevante, a lo mejor de aquí a 20 años porque ha descubierto algo. Luego de ahí, de aquí a otros 10 años, no es algo que cada día o cada 2-3 años puede ser relevante. No, no, en absoluto. Es lo malo al final de ser científico, que tú vas a estar investigando una cosa años y años. Una cosa muy especializada, muy puntillosa, muy puntillosa. Hasta que llegues a conseguirlo y ya será relevante durante una época y luego... Exacto, 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 exacto. Bueno, pues estaba, ¿qué estábamos? Bueno, ya el segundo de bachillato que estabas muy cómodo. Estaba muy cómodo y me gustó mucho todas las cosas de también filosofía. Bueno, es verdad que tuvimos un profesor de filosofía un poco guarrindongo, pero bueno, era interesante. Era interesante y ya en ese momento, en segundo de bachillato, dije, vale, yo quiero hacer algo de Humanidades, que es lo que me gusta. Seguía con mis lecturas paralelamente y decidí, voy a hacer filosofía. Ya lo tenías claro. Lo tenía claro, a mi edad de segundo de bachillato, yo ya pensé que lo que me interesaba era la filosofía. Te informaste un poco antes... Sí, fui a aula, a la feria esta que hay. Sí, sí, siempre acabas hablando de aula. ¿Te ayudó a ti? No. Vale. No, en absoluto. Y nunca he contado sinceridad, nada. Eres de los míos. Yo creo que hay gente que le ayuda, pero a mí no me ayuda. Es que es muy difícil, porque además, luego que hemos estado en la universidad, luego el hecho de ir a la universidad, y como depende tanto de los profesores que te toquen, depende tanto de qué estés haciendo, en qué momento, en qué año, porque también depende del plan de estudios. Son un montón de cosas... Y ahí al final el aula, claramente, no van a exponerse mal, que está claro. No, claro. Que se exponen como siempre cuando te venden un producto por poner un móvil. Mira, este móvil te va a durar 14 horas la batería. Exacto. ¿En qué condiciones? En qué condiciones, claro. Y luego lo ves y dices, vaya, aquí había tomate y no... Claro, luego lo mismo en el aula, que ellos también llevan las propuestas. Yo me acuerdo que al principio me decía, te van a mirar como tu nombre, como un nombre y no como una nota. Que eso es muy típico que te lo digan. Sí. Que es lo que más se repitió cuando fui a aula. Sí. Y luego te das cuenta que al final, no es que sea mentira, pero al final una nota es lo que marca todo. Es que es verdaderamente lo que determina si entras o no entras. O sea, que sí, que te tratan... A ver, está bien lo de aula, está bien para darte ideas. Sí. ¿Me entiendes? Como, vale, pues existe esto, existe lo otro. Pero luego a la hora de la verdad, yo creo que lo que tienes que hacer sobre todo es pensar tú qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa. Y luego ya después los trabajos salen. Porque sí que es verdad como que he escuchado alguna vez, ¿no? Como que para pensar qué tienes que estudiar, tienes que pensar en qué quieres trabajar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es más lo que diría y lo que dijo Paola en qué es lo que te hará feliz. Exacto. Pero ¿qué te va a hacer feliz aprender? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te va a hacer feliz estudiar? ¿Qué te va a hacer? Yo qué sé, pues cosas de arte, cosas de filosofía. Yo estoy más en ese equipo que en pensar en qué va a dar trabajo. Bueno, sí, trabajo habrá, pero si no disfrutas trabajando, ese te va a dar igual. Es que te, bueno, y si te tienes que tirar cuatro años o que sea que te dure tu carrera amargado porque estás pensando solamente en el trabajo que vas a conseguir con eso, es un suplicio, me parece un suplicio, la verdad. Te quería hacer una pregunta que se me ha ido a la mente. Dime. ¿Cómo es la educación privada? ¿La educación privada? Sí, para así te da. Vale, sí. Porque tú, ahora, seguramente hayas tenido algunos amigos que hayan ido a la pública. Sí, 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 sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo podrías decir antes de ya pasar a la universidad? Vale, pues diría que por principios, por convicciones personales, me gustaría que no fuese así. ¿Me entiendes? Al final es tu opinión, ¿eh? Sí, o sea, me gustaría que no fuese como voy a contar, pero por desgracia es así. Quiero decir, a mí me parece que lo suyo y lo que estaría bien es que los institutos públicos, los colegios públicos, fuesen de calidad, personalizados, personales, comprometidos, pero por desgracia, como hay mucha gente, pues no puede ser así. La característica principal de los centros privados, desde mi punto de vista, es que es una atención y una educación muy, 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 muy enfocada al individuo. ¿Me entiendes? Como hay poca gente por clase, poca, relativamente poca, los profesores tienen presión, porque claro, al final es tan como si estás trabajando en una fábrica, ¿me entiendes? Que si no rindes bien, que si a tus alumnos no les va bien las cosas, que te echan. Entonces, hay mucha atención personal, ¿me entiendes? Te tratan muy individualmente, los profesores se esfuerzan mucho, presionados también, porque es que si no pierden el trabajo, ¿me entiendes? Es una empresa, es una empresa. No estoy de acuerdo con que tenga que, con que la educación sea un negocio, la verdad, pero es verdad que comparándolo con otros, con gente que ha ido a colegios públicos, es verdad que es una educación, pues, pues eso, como he dicho antes, muy especializada. En ese sentido, hay cosas que son mejores y hay cosas que son peores. Esto que he dicho es mejor en los institutos privados. Eso lo mencionó Paco, sobre todo, porque él también fue a... A un instituto privado, colegio. Sí, a la... A la de... La Católica. Es el que está en Madrid, que es el de como de Artes, ¿no? Es así muy famoso, está cerca de Atocha, puede ser. No, también lo tienen de Economía. Ajá. Pues es esa, la de saber la Católica. Sí. Pues él también dijo justo lo mismo que has dicho tú, que notaron que los profesores como que había un pasito más, al ser más... Sí, es que es todo, es todo mucho más, hay menos gente. Y entonces, pues, los profesores se pueden dedicar más a cada alumno individual. Están presionados porque si no lo hacen bien, les echan. Entonces, se esfuerzan bastante. Y luego, por sacarle una cosa mala, es verdad, como al final un colegio privado es una empresa, un instituto privado es una empresa, le importan muchísimo, digamos, las pruebas que miden su rendimiento exteriores. Que cuanto mejor sea, más... A hacer bien un examen, ¿me entiendes? Al final es totalmente diferente hacer un examen que estudiar. Exacto, exacto. Y que te enseñe... O sea, quiero decir, a ti te... Más en el colegio, instituto, así, te preparan para saber hacer bien exámenes, pero no te enseñan como tal las materias. Y eso está bastante mal. Sí, porque yo creo que ahí es cuando te tendrían que empezar a enseñar para que bajas el gusto. Exacto, exacto. Y no sea todo, venga, voy a estudiar para un examen. Exacto. Quiero que sea más, mira, estoy estudiando, por ejemplo, lengua, y a lo mejor sí que le puedo dar un uso. Yo con la... Lo dije y lo diré siempre, con de las pocas asignaturas que he sentido, se ha sido con las matemáticas. Porque es como que siento que hay una continuidad, porque al final los números siempre son números. Sí. Pero, por ejemplo, otras cosas son como la física también, pero la física y yo nunca hemos sido amigos. Por ejemplo, la lengua. Sí. Yo digo, si yo di tantos años de lengua obligatoria, ¿para qué? Ya, sí. Es como que me gustaría haber tenido, como dices tú, ese vínculo de decir... De que te hubieran despertado el apetito por aprender, ¿verdad? Sí, porque al final es algo obligatorio y cuando yo creo que son asignaturas obligatorias, tiene que haber un matiz más de estudia para aprobar un examen. Sí, que no sea simplemente saber salir del paso y ya está. Que ese es un problema de nuestra educación, yo creo, a día de hoy. Que eso también es problema de los profesores. Yo creo que hay muchos profesores que no tienen vocación, ¿me entiendes? Que están ahí un poco por estar y eso es un problema porque no puede, es muy difícil generar interés a los alumnos si tú no sientes pasión por enseñar. Claro, por ejemplo, un buen ejemplo es el inglés. Por ejemplo, el inglés yo creo que debería hacerse de forma en que tú cuando acabas quisieras decir oye, voy a seguir aprendiendo más y mejorando mi nivel, eso es. Por mi cuenta, claro. Pero mucha gente acaba el inglés y su nivel se queda ahí. Se queda ahí, pero como en general muchas cosas de instituto, que lo acabas y lo apruebas y ahí se queda la historia. Y es por lo que dices tú un poco, porque no hay ese, bueno, lo que decimos, que no hay ese vínculo que genera decir, me apetece seguir estudiando. Y mira que el inglés es algo importantísimo y básico. Claro, pero por muy importante que seas y a ti no te despiertan el apetito por aprender ni te dicen cosas relacionadas con eso que estás haciendo para que a ti te guste, es que no tiene ningún sentido. ¿Te acuerdas cuánto sacaste de media en bachillerato? Saqué en bachillerato un 9,5 creo, si no recuerdo mal. Me lo curré, me lo curré, me lo curré mucho. Sobre todo bachillerato curré una barbaridad. Sobre todo segundo, fue enfermizo. Yo creo que es el curso que más hay que también poner codos y estudiar. Es el que más hay que estudiar, verdaderamente, pero porque tienes que hacer una prueba en la que te van a medir, no todo es simplemente, o sea, no basta con ir a clase, tienes que estudiar. Y luego ya ahora, ya en cuanto a la EBAU, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien. O sea, genial. Porque con lo que dices tú, como ya te estaban preparando desde el principio, ¿no? Tenía, tenía, claro, tenía en media de bachillerato pues 9,5 e hice las asignaturas de sociales, humanidades, que me fueron bastante bien y saqué en general, la nota global, creo que saqué 13,5. Nada de 14, ¿eh? Bueno, sí, pero si luego para lo que lo usé, tampoco era para tanto. Es que es lo que, digo, como por ejemplo pasa también con Monty. Sí, 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 exacto. Si oís esa gente hoy que pudiese haber hecho lo que os diese la gana, ¿verdad? Sí, bueno, pero hicimos lo que nos dio la gana. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, en cuanto a gustos lo hiciste. Pues digo, que sois de esa gente teniendo la posibilidad de decir, me da igual, puedo echar de las 10, que echas ahí de carreras, las que quieras. Las que quieras, sí, sí, eso es verdad. A ver, yo tenía claro que iba a hacer filosofía, pero bueno, como he dicho antes, pues soy un poco tryhard con esto de estudiar y me lo tomé muy, muy, muy en serio, demasiado incluso. Además, yo creo que lo que dices tú que te ayudó mucho que desde Luis Fe, que te empezasen a hacer los exámenes desde el principio y no de cara al final. Claro, que es que no fueron, es que segundo de bachillerato fue más una preparación exclusiva para hacer un examen, que es el examen de la EBAU y por eso también nos salió todo muy bien. ¿Tú crees que hubo mucha diferencia de nivel desde bachillerato de EBAU? No, ¿no? No, no, que va. En absoluto. De hecho, yo diría, mi perspectiva fue que el nivel de la EBAU fue bastante más bajo que el del instituto. Al final, yo creo que si te cuesta, bueno, te cuesta, te esfuerzas más en bachillerato, y luego llegas la EBAU. La EBAU, vamos, yo personalmente para lo que es el examen de la EBAU no estudié prácticamente nada. Y el miedo que te entra, yo creo que es que al final es eso que te dicen la EBAU, no sé qué. Sí, eso, a ver, es normal que te entre también porque vas a la universidad a hacer un examen como oficial, ¿no? En un sitio con profesores desconocidos. A más gente que no conoces. Con mucha gente que no conoces, que tienes que ponerle pegatinas a los exámenes, ¿no? Es como muy oficial y da bastante miedito, ¿no? ¿Qué opinas de los cambios de la EBAU de hoy en día? Pues me parece fatal. ¿Qué quieres que te...? O sea, si ya era bastante bajo el nivel de la EBAU antes, yo creo que el nivel de la EBAU es bajo, sinceramente. Yo creo que es bajo porque, vamos a ver, por ejemplo, asignaturas así gordas, ¿no? Como Historia de España y tal. Vale, estoy hablando de la nuestra, ¿eh? De nuestra EBAU. Hay que estudiar, sí, pero bueno, tampoco es una cosa que digas, quiero decir, te estudias, echas codos, tal, pero no es ninguna cosa. Ahora bien, que por ejemplo, es que me parece una vergüenza, que tú puedas hacer Historia de España y te puedas descartar como se puede hacer ahora, porque como puedes intercalar preguntas, ¿no? Sí, ahora puedes mezclar. Puedes, por ejemplo, no estudiarte ni una sola palabra del siglo XIX o del siglo XX de la Historia de España. Es que es una vergüenza, macho. Antes sí que tenías que hacerlo, sí o sí. Antes tenías que, aunque sea algo, aunque sea algo, ¿no? No te vas a estudiar todas las preguntas, no te lo vas a saber todo al dedillo, evidentemente, pero que puedas, o sea, deliberadamente decir, no, no, es que no me voy a estudiar nada del siglo XX. Por ejemplo, que es un caso solamente con Historia, pero lo mismo con Filosofía, lo mismo con Matemáticas. Y Filosofía también lo van a hacer optativa, creo, ¿no? No lo sé cómo... A ver, el examen de Filosofía está de BAU, dices, ¿no? Sí, es que ahora lo van a tener como la LOPSE. Sí, 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 sí. Ha habido muchas... Es que yo ya me pierdo en esto, porque es que son mil historias de verdad. Sé que ha habido mucha movida con Filosofía, pero no sé exactamente por qué. Yo creo que es porque han rebajado el número de horas lectivas de Filosofía. Pero lo han hecho obligatorio, como dices tú, las dos. Pero han rebajado el número, creo, si no recuerdo mal, pero tampoco estoy muy seguro del tema. Pero bueno, la verdad es que me parece fatal lo que están haciendo... O sea, yo pienso que es necesario un examen de... Esto, mucha gente sé que no opina así, pero no importa. Quiero decir, yo pienso que es necesario un examen de acceso a la universidad o a estudios superiores. O sea, quiero decir, hay que seleccionar de alguna manera. O sea, si tuviéramos, yo qué sé, dos mil plazas de todas las carreras, pues no haría falta. Pero es que hace falta, quiero decir. Hay que seleccionar. Es como todo, siempre hay que seleccionar. Aunque sea un poco. Eso es. Aunque sea un poco. Entonces, me parece bien que se haga una prueba de acceso a la universidad. Me parece correcto. Lo que pasa es que... Me parece que ahora mismo es una broma. ¿Me entiendes? O sea, es que... Y no ya solamente por el nivel, sino porque dejan a los chavales, les da la oportunidad que todos, como chavales, haríamos eso. Les da la oportunidad de, por ejemplo, tener bachillerato sin tener ni idea, yo qué sé, pues eso, de un siglo entero de la historia de España tan importante como es el 19 o el que es que dices, ¿cómo es posible? Entonces, en ese sentido, me parece fatal. Como está ahora mismo la selectividad, me parece fatal. Habría que darle un cambio. Yo creo que lo tendría que hacer más... Yo no tengo idea más dinámico. En plan, no que sea, venga, elige esto, elige lo otro y se acabó. Yo creo que tendrían que darle un dinamismo más de... Que tanto a los chavales les gustase el examen y que también tuviesen que estar comprometidos a saber un mínimo de la parte. Y no que te digo que me estudies hasta la MIT, porque al final la historia siempre se ha dividido en mitad y mitad. Que no... Yo no creo que sea, en mi opinión, que te empolles la una mitad y la otra digas, va, es que ni lo toco. Un poquito de cada, ¿verdad? Un poquito, pero que no exijas mucho de uno, sino que exijas un poco de la media. Un poco de todo, exacto. Eso sería lo suyo y que no... Pero claro, es que está muy mal hecho, macho, y dar la oportunidad de quitarte directamente un montón de cosas. Pero también de matemáticas, ¿eh? Y de filosofía y de historia del arte y de un montón de asignaturas, que es una lástima. Pero bueno, dejo por debajo que al final es un poco... Yo qué sé, es opinión de cada uno, pero yo al final le digo que al final te meten miedo, es de una forma, luego acaba de otra. Sí, si luego en el fondo lo que es el examen como tal, tampoco es tan... O sea, es importante porque entras en la carrera en función de eso. Sí, pero luego hay muchas formas de encontrar, hacer lo que a ti te gusta. Hay muchas maneras, no es una cosa tan importante. Ya pasa, ahora ya lo importante, lo que ha marcado tú. Sí, eso es. Tu universidad. Exacto. Tu carrera, como si han dicho. Exacto. Filosofía, complutense, ya lo hemos dicho. Cuéntanos un poco qué tal los años y ya. Vale, pues bueno, así en líneas generales ha sido un poco decepcionante. Vale. O sea, decepcionante. Así en líneas generales. Voy a explicar por qué. Y si nos explicas también cuando hagas lo que nos cuentes, nos desgulosas un poco por años. Vale, bueno, vale, mira. Ha sido un poco... Vale, voy a ir por años. Eso es. Entré, así que es más comprensible, más narrativo. Entré bien en primero de carrera, hice mis amiguitos, tal, y bueno, yo estaba muy ilusionado porque... Sí te iba a preguntar, ¿por qué? Estaba muy emocionado porque digo, joder, qué bien, estoy haciendo lo que yo quiero, me ha ido muy bien, esto es muy interesante. Veía las asignaturas y decía, joder, me interesan todas, qué bien, así a primera vista me interesan todas. A primera suele ser difícil que te interesen todas. Sí, sí, no, pero tuve mucha suerte porque eran, yo qué sé, eran cosas, pues filosofía antigua, filosofía política, cosas de esas. Todas cosas que me interesaban. Y entré con mucha ilusión. Y una de las primeras decepciones, o sea, cronológicamente, que me llevé el primer día es que está lleno de pedantes. Yo a veces soy muy pedante, y yo lo sé, yo lo sé, y lo admito, y no pasa nada. Pero de verdad, o sea, yo recuerdo sentarme en la primera clase, que tuve filosofía política a las 9, un martes, y llevábamos 15 minutos de clase. Estaba la profesora hablando, y levanta un chico la mano, que a día de hoy, no voy a decir su nombre, pero que estaría feo, pero bueno, él si me escucha sabrá quién es. Y hace una pregunta, bueno, no hice una pregunta, estuvo hablando como 5 minutos diciendo, bueno, ¿y qué pasaría si bla, 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 y no pregunto nada. O sea, estuve hablando 5 minutos con palabras incomprensibles, y ya fue como, hostia, ¿dónde me he metido? Pero bueno, la verdad es que primero fue bien. O sea, quiero decir, quitando esas puntillitas... ¿Dotaste, como ya te he preguntado antes, la diferencia del salto de bachillerato a primera carrera? Sí, mucho. Porque ahí ya es diferente. Mucho, pero para menos, ¿eh? O sea, me sorprendió en comparación, digamos, todo lo que estudié en segundo bachillerato, y lo poco que me hizo falta estudiar, yo creo también por la inercia, porque uno tiene la inercia de segundo bachillerato, de estudiar todos los días un montón, y llega a la universidad, y a ver, una carrera relajada, como es filosofía, que al final es relajada, es una carrera relajada, pues te sorprendes que no te exijan tanto, porque verdaderamente no había mucho que exigir, era leer tus cosas. Mira, voy a explicar un poco, si te parece, en qué consiste la carrera. Porque ahora, bueno, voy a seguir cronológicamente mejor. Y luego lo explicas al final como una conclusión. Exacto, una conclusión. Vale, pues hice mis amiguitos en primero, y bien, la verdad, sobre la gente de filosofía, pues eso, en primero me di cuenta de que había muchos pedantes, y eso, ¿eh? Y luego hay gente muy rara. O sea, tú me conoces a mí y dices, tú eres un poco rarito, ¿no? Raro por lo que, no como persona, sino por los gustos, esas cosas. Sí, uf. A ti te veo muy normal en cuanto a, joder, Carlos, me quedas bien, pero te veo raro en cuanto te pones a hablar y digo, ya está. Sí, ya, pues eso, pues te digo que yo en mi carrera soy de los más normales. O sea, pero de los más estándar, ¿me entiendes? O sea, quiero decir que hay gente muy extraña. O sea, muy, muy extraña. No te sabría, sé que suena una cosa muy rara, pero verdaderamente no sé cómo describirlo bien. Y bueno, en primero, pues eso, descubrí a la gente pedante y a la gente extraña, me dice amigo de mis colegas, bien, tal. ¿Y son raros también? Sí, 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 bastante, bastante. No todos son tan raros, pero hay algunos que, ostras, que es que son especímenes, claro. Es que, quiero decir, la carrera de filosofía es una carrera rara también, ¿no? Mucha gente estudia filosofía, es un gusto un poco, no sé, no es lo común, ¿me entiendes? Entonces, ahí va gente que no es común y hay mucha gente muy extraña. Pero bueno, en primero de carrera, bien, hice mis amigos, tal, y lo que... ¿Las notas bien? Las notas bien, estupendamente. ¿No ha probado todo? Sí, sí, no, de bien. O sea, muy bien. Como has dicho, tú te resultó más fácil. Me resultó más fácil, no, y la verdad es que las notas de la universidad me han resultado muchísimo más sencillas que las de bachillerato, de sacar, pero me seguía esforzando lo mismo, ¿me entiendes? De currar, currar, currar. Ya que tenías la dinámica, ya es que... Tenía la dinámica acogida y es verdad que las cosas que daba en la carrera, me interesaban bastante más que las del instituto porque... La has elegido tú, es una... Exacto, es lo que has elegido tú, te gusta, te interesa. Además, como filosofía es una carrera muy libre, ¿me entiendes? Que te permite a ti ir por las cosas que a ti más te interesan, que si tienes una asignatura, por ejemplo, de filosofía antigua, por ejemplo, pues te puedes tú un poco tirar por lo que más te interese. Te interesa más a lo mejor Platón, Aristóteles, pues tú puedes ir eligiendo dentro de la propia asignatura. Y bueno, en primero bien, la cosa, la cosa, es que nos pilló la pandemia. Ya, claro. La demoníaca pandemia. Sí, sí. Y nos interrumpió, pues justo como a mediados de primero. Sí, porque a mí... Tú estabas en segundo, ¿no? Pues nos pilló bastante mal y nos cortó toda esta dinámica que habíamos empezado a coger de la universidad, que está bastante bien. Además, en filosofía hay muy buen ambiente, por eso somos muy poquitos y tal. Y nos cortó bastante. Y al ser poquitos es mola, está guay estar presencial. No, era muy importante. Además, una cosa, digamos, tan polémica como es la filosofía... Tienes que hablar y es que salen discusiones por todas partes. Y eso es lo interesante, de verdad, que no es simplemente escuchar una lección y decir, vale, me han contado tal cosa. No, discutir las cosas, hablarlas con tus compañeros, con el profesor. Y eso nos cortó bastante, la verdad. Fue un poco mierda. Pero es verdad que la pandemia, abriendo un paréntesis, a mí no... Tampoco tuve mucha suerte, porque yo vivo en un chalet con patio y podía salir ahí y no estaba agobiado, ¿me entiendes? No era como la gente que vive en pisos y tal. O sea, que en ese sentido, bien. Y la pandemia, la verdad es que me cogió una rutina muy buena. Y fue... O sea, estaba como un poco feo, ¿no? Pero me vino bien, la verdad. O sea, quiero decir, me interrumpió de la carrera y eso fue un poco... Fue mal. Pero luego, la verdad es que estuvo bien. Personalmente, ¿no? Sí, personalmente me vino muy bien en ese momento. Pues me cogí una rutina de hacer todos los días, pues eso. Me levantaba, hacía cosas del jardín, estudiaba, tal, hacía ejercicio. Y la verdad es que fueron unos meses como en contra en general de lo que la gente le ocurrió, por desgracia. Sí, al final le dije que, bueno, a poca gente le fue... Bueno, a poca gente... Yo creo que le fue el... Yo creo que le fue peor que viene en la pandemia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Fue fatal porque ya cabe como una pelota de fútbol. Ya, ya, ya. Hombre, es que si no puedes salir, no te puedes mover. Además, si tienes la mala suerte de que estás en un piso, de que no tienes animales para sacar... Y además que al final cuando estás encerrado durante días, luego vuelves al cuerpo vago. Sí, no, hombre, es que te acostumbras al final a distancias cortas, levantarte de aquí para allá y no... No es el ritmo natural del ser humano, que es moverse. Y bueno, pues la pandemia... Pues eso. ¿Cómo fue los estudios un poco de la pandemia? Pues muy indeterminados porque nadie sabía muy bien qué estaba ocurriendo, nadie sabía muy bien cómo proceder y la mayoría de asignaturas lo que nos dijeron fue nada. O sea, quiero decir, no nos dijeron nada. Ahí había tanto debate, os sentabais, escuchabais y... Es que no... Es que no sé... En muchas asignaturas, de hecho, no dimos ni clases. Claro, tú piensa que los filósofos son gente así muy chapada a la antigua, que no le gusta nada digital. Y en ese momento, como no se había descubierto todo el tema este del Zoom y tal, o no era una cosa muy extendida, pues muchos profesores dijeron, bueno, no se puede dar clase presencial, pues nos damos clase, hacéis un trabajo para la evaluación y ya está, un trabajo de lo que vosotros queráis y ya está. Y esa es la evaluación de la asignatura. Y eso fueron la mayoría de asignaturas, la verdad. Hubo... Sí, un poco mal, un poco mal. Yo lo que hice personalmente fue dedicarme a hacer mis cosas, a leer mis cosas. Al final ya que te daban libertad, es decir, hacer un trabajo... Hice lo que quise, de leer lo que a mí me interesaba. Compré muchísimos libros. Ya que te dijeron, hace un trabajo, pues tú ya hacías... De lo que quieres, sí. De verdad, como cuatro meses para hacer un trabajo. Y me sobró un montón de tiempo. Aproveché para hacer cosas no solamente de las asignaturas, sino de mis propios intereses. Compré muchos libros de mil historias. Y la verdad es que estuvo bien, pues eso, porque fue como... Un plus, ¿no? Como un nuevo... Exacto. Un nuevo Carlos, digamos. Exacto. Fue como una oportunidad un poco para dedicarme a mí, ¿me entiendes? Como no tenía que ir a clase, no podía salir de casa, ni nada de eso. Y como no era muy exigente las asignaturas, me dediqué mucho a hacer cosas mías, ¿me entiendes? ¿Te ha ayudado? Sí, sí, me ayudó mucho. Escribí una obra de teatro en la pandemia. Yo no lo sabía. Es que eso luego lo podemos hablar con mis aficiones. El tema de la escritura, que también es importante, pero bueno. Ya, dime. No, no, iba a continuar. Vale, sí, pues dale, dale. Volvemos de la pandemia. Esto te iba a preguntar que volvéis de la pandemia. ¿Qué tal es el volver con mascarilla? Horroroso, horroroso. Sobre todo para la gente que habláis mucho. Horroroso. Debe ser... Fue horroroso. Si tú dices dos palabras, pues te da igual. Pero tú, vosotros que debéis de estar... Y si tú hablas cinco o diez minutos, tú con la mascarilla... Eso era horroroso. Además que muchas asignaturas lo que hacían era como semipresencial. Y entonces había como dos clases online, una presencial. Bueno, eso fue... Segundo fue un rollo. Un rollo patatero. Porque es que fue tan... Fue tan... O sea... Tan antinatural. Tan antifilosófico. Tan antifilosófico. Porque era, pues, por una pantalla. Y es que... O sea, al final la gente tiene que estar presencial. Como también pasa con diseño. Que tenéis que estar... Tienen que estar de taller. Filosofía. Al final cuando estás detrás de la pantalla poca gente habla. No, no, nadie. Pero si es que... Yo no me quiero imaginar lo que... Sobre todo por los profesores. Lo que tendría que ser desde la perspectiva del profesor. El estar ahí plantado delante de... Con una cámara tú sentada. Una cámara. Todo. Ves en la pantalla nada más que un montón de emoticonos de estos indeterminados. Porque nadie se ponía a la cámara. Tampoco. Había hablando como al vacío. Nada, nada. Eso fatal. La verdad es que fue muy... Eso fue también decepcionante. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Porque cuando tú vuelves ya es... Segundo, finales, entrando ya tercero también, ¿no? Sí. Dices cuando vuelve otra vez las cosas normales. Sí, sí. Cuando ya empezaron... A finales de segundo ya... Yo me tomé un poco de libertad. E iba a más presenciales de las que debía ir. Pero es que no lo aguantaba. Es que no lo aguantaba. Es que era horroroso. Era horroroso. Además, es que no... Es que fue... Es que es muy... Es muy... Si a ti te gustan, sobre todo, pues cosas de estas... Yo soy muy... Y mira que yo lo digo estando en un papel muy fácil que al final soy informático y a mí te das la clase y te da igual. Pero ¿sabes qué pasa? Yo en casa... Yo era de... Lo que sabía de verdad era de la poca gente que siempre estaba en clase. Sí. Incluso que no me iba. Sí. Hacía otras cosas. Yo estaba sentado esperando a que acabase la clase. Sí. Pero me sentía vago. Porque... Porque yo siento que cuando pierdo el tiempo en casa, mi mente está en muchas cosas. Pero cuando me distraigo en clase con el móvil, digo... Me he distraído, pero mi oído sigue... Estoy aquí. Claro. Estoy aquí. Y eso te ata de alguna manera como si fuera un hilo. O sea, es que si estás ahí presencialmente, has hecho el esfuerzo de desplazarte hasta allí, de estar ahí sentado. Por eso que te distraigas un poco, siempre sabes que estás ahí. Siempre sabes que estás ahí y estás conectado de alguna manera a lo que está pasando. Pero es que si estás en tu casa, ¿qué vas a hacer? Es que estás en tu casa. No sientes como algo propio lo que está pasando en la pantalla. A mí lo que me ayudó... Esto es justo la segunda parte de la pandemia. Después del enero de 2021, puede ser. Fue 2021, sí. Ahí fue cuando tú estabas empezando... Tú estabas a medida de tercero. Claro, yo me acuerdo que la primera está de tercero. Yo empecé tercero súper bien. Así contando un poco. Yo llegué el 23 de enero, suspendí todos los exámenes. Todos. En plan, no aprobé ni uno. Y yo dije, mira, pues ya que no he aprobado voy a hacer algo diferente y empecé a, como dices tú, pues a hacer un cambio. Pues mira, mira. No, no, si en ese sentido la pandemia ha dado mucha oportunidad a, yo creo, como ha sido un parón vital muy fuerte, ha dado, digamos, la oportunidad a mucha gente de renovarse. Sí. ¿Me entiendes? Y hombre, a ti la verdad es que yo te veo muchísimo mejor ahora. Yo ya empecé en verano, justo ese verano que ya nos dejaban ir a gimnasios. Yo empecé ahí y luego ya con la universidad volví a engordar. Pero ya el 23 fue como... Me acuerdo porque ese día dije, he suspendido todo, ¿qué hago con mi vida? Sí, fue como un momento de shock, ¿no? Sí, ese día dije, mira, y aprovecho ahora que tengo clases semipresenciales que desplazarme de casa al gimnasio estando aquí no me desplazo una hora al gimnasio. Claro, pero ya mucho mejor. La aproveché y bueno. Ya lo contaré cuando haga mi propia entrevista, pues ahí contaré más. Ya lo tengo pensado, ¿eh? Sí, vas a... Bueno, pues eso está muy bien. Luego te conto la idea fuera de cámara. Vale, vale, vale. Yo iba a decir que la verdad es que a ti, yo personalmente, sí que he notado un cambio, pero a nivel no solamente físico, también anímico y personal, ¿eh? Porque, no sé, se nota que algo ha hecho así como clic en ti para bien, para bien, ¿me entiendes? Y que eso está muy bien, eso está muy bien. Ahora, en cuanto llegues, porque yo creo que ahí lo debatimos porque lo quiero decir, porque, en paréntesis, como dices tú, el deporte, eso lo dejamos ahí, yo creo que eso es crucial. Sí, totalmente. Para el desarrollo personal, quieres decirlo. Y luego lo decimos. Vale. Ah, en tercero. Tercero. Volves. Tercero ya empezó más o menos normal, teníamos que seguir yendo con mascarilla y tal, pero bueno, como éramos pocos, no seguíamos mucho las normas. O sea, nos daba... A mí me da un poco igual, porque es que estaba hasta las narices ya, o sea, era, claro, y como éramos poquillos, pues bueno, nos daba igual, no seguíamos mucho los protocolos, digamos. Entonces ya tercero más o menos bien. Ya pues desde mediados de tercero, que ya empezó totalmente la normalidad de nuevo, pues bastante bien. Y ya recuperamos muchos hábitos que habíamos perdido de debatir y tal, pero claro, si lo piensas, ya se nos estaba... Te ha pasado un año y medio. Es que estábamos hablando de que empezamos a recuperar los hábitos que teníamos en primero, la primera parte de primero, en la segunda parte de tercero. Un año y medio más tarde. Un año y medio más tarde. O sea, es que es un montón. Es un montón, por desgracia. Y ahí ya empezamos otra edad a recuperar cosas buenas y tal. Y volví también un poco a apasionarme por lo que hacía. Sí, porque es que no hay otra forma. No hay otra forma y es verdad que muchos habíamos perdido mucha motivación por el tema de no poder ir a la universidad. Habíamos perdido mucha... Aunque, como digo, filosofía dentro de lo que cabe. O sea, es muy importante estar ahí, pero también es verdad que hay mucha gente, no en mi caso, pero que tampoco le importó no ir. O sea, quiero decir, es una carrera en la que tú puedes aprender muchas cosas por tu cuenta. Porque es leer libros. Es leer libros. A fin de cuentas, estudiar filosofía es leer libros. Y eso lo puedes hacer en tu cuenta, por tu cuenta en tu casa. Se pierde mucho. Yo creo que se pierde mucho porque no es solamente importante leer, recibir como un conocimiento, así como si estuvieras delante de un crucifijo y te viene una revelación. No, lo importante es discutir, reflexionar. Es eso, es que filosofía lo repetiríamos mucho, pero es discutir. Sí, exacto. Es apto leer y discutir, leer y pensar y desarrollarte criterio. Después de tercero llegué a cuarto y estás ahora, ¿no? Estoy ahora en cuarto, estoy ahora en cuarto. Yo he tenido una duda. Dime. Aparte de qué tal es cuarto, ¿vale? Sí. O rollo optativas. Ajá. ¿Tenéis prácticas? No. No, 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 no existen prácticas en fila. Es que lo llevo pensando desde ayer, digo, filosofía, prácticas, ¿qué debe de ser? Puedes, puedes, creo que, o sea, puedes hacer un máster, luego está el máster como de profesorado, que es para los profes que van a ser profes de instituto. Sí que hay una parte de prácticas, que es de estar en un instituto tú y hacer horas de clase, ¿me entiendes? Pero no hay prácticas en filosofía de ningún tipo. Y eso es algo que ya dando vueltas y digo... Aunque sí que es verdad que muchas asignaturas, pero porque como todas siguen, todas las carreras siguen, digamos, el mismo molde, hay como muchas asignaturas en las que hay parte práctica y parte teórica. Ahora bien, práctica de filosofía, parte teórica, clase normal. Parte práctica, pues hay veces que lo que se hace, o sea, no es una práctica como tal, ¿me entiendes? De algo científico que va a ser un laboratorio y cosas... Sí, hay que investigar sobre todo algún tema de un... Claro, lo que se hace en las prácticas de filosofía son como exposiciones, cosas de esas, pero que no son prácticas. Es algo que pasará lo mismo que en historia, en historia será... Igual que en todas las humanidades, igual que en todas las humanidades, sí, 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 sí. No hay unas prácticas como de pipeta, ¿sabes? Que vas a ir al laboratorio, no, eso no existe, eso no existe. Estando en cuadro, que has tenido muchas opciones de... Sí, la verdad es que hay bastantes. Lo que pasa es que son optativas, la verdad es que muy indeterminadas. Quiero decir que no... No te dirigen hacia un sitio, es malo. Puedes si quieres tú ir enfocándote, pero son muy variadas. Entonces, es que en filosofía es muy difícil especializarse, porque es como... Es un saber muy... O sea, a ver, yo pienso que el que estudia filosofía y sabe filosofía de verdad tiene que saber de todo. Te puedes especializar un poco, por ejemplo, yo que sé, te gusta más la filosofía antigua, la filosofía medieval, la moderna. Puedes especializarte un poco de eso, pero no hay una especialización muy fuerte, lo cual está bien, porque es un saber muy general. Sí, al final es eso, ¿no? Sí, después cuando acabes ya sí que te pones a tu cuenta... Tú por tu cuenta, claro, luego tú por tu cuenta puedes estar, por ejemplo, que te guste mucho un autor y quieras profundizar mucho en él, pues tú por tu cuenta lo haces. Pero las asignaturas suelen ser muy generales, la verdad. Algo sí. En cuanto al TFG también, ¿no? Porque lo vas a tener que hacer de aquí a nada. Bueno, ya lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo. Ya estamos en el segundo 4 de mes, te lo tendrás. Ya lo tengo que hacer. ¿Tienes algo pensado? Sí, no, ya está pensadísimo, está pensadísimo. A lo mejor lo vas a hacer, pero no lo tenías pensado. No, 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 sí, sí, sí. Este año yo he tenido que hacer una cosa. Bueno, he tenido que hacer una cosa, he decidido hacer una cosa. Y es un proyecto de colaboración con un departamento. Tiene sentido con el TFG, ahora lo voy a hilar. Que es básicamente que tú entras a trabajar a un departamento de la universidad como investigador. Como investigador en un tema. Sí, tú haces tu TFG y te van pagándolo. No, no tiene que ver con el TFG. O sea, esto es aparte. Lo que pasa es que yo lo que he hecho es escoger un tema de investigación que es el tema de mi TFG. Entonces, lo de la colaboración con los departamentos es una beca. Y te pagan por ello. Y tú investigas sobre una cosa. Pues yo lo que he hecho es la cosa de la que estoy investigando. Hacer el TFG. Hacer el TFG. Y así mientras estás investigando. Exacto. Ya estás más. Voy adelantando, voy adelantando. No tienes que buscar extra. No, no, no. Exacto. Exacto, exacto. Entonces, llevo trabajando en el TFG, entre comillas, desde que me dieron la beca, que fue como en octubre. Entonces, he ido ya leyendo cosas. Que investigar en filosofía es, como siempre, leer libros, leer libros. Entonces, ¿qué he estado haciendo? Pues leer libros. Es que luego pasa es que hay otras empresas que te pagan por hacer el TFG en su empresa. Claro, pero eso será, supongo, si es alguna cosa técnica. Claro, pero no. Bueno, un amigo mío que ha hecho matemáticas, bueno, que al final, a ese ingreso, bueno, pues el tío le pagaron por hacer el TFG ahí en la empresa. Claro, porque era algo de investigación. Claro, y que le servía a la empresa, entiendo, para... Ah, bueno, eso está muy bien. Está con el máster, imagínate si le gusta, ¿eh? Sí, joder, pues hay que tener ganas, ¿eh? También te digo para esas cosas. Yo le digo, macho, que vendrá un futuro, yo le digo, macho, es que ha sacado la carrera con una notaza. Sí. Imagínate, el TFG, me enciendo, ¿no? Ostras, joder, pues entonces sí que le... Y además, el tío hizo el TFG y lo perdió. ¿Perdió lo que tenía eso? ¿Perdió el documento? Sí, porque, no sé, se le borró el ordenador. Y lo hice luego y se sacó matrícula. Ojo, y qué fuerte, madre mía. Y ahora llegué a estar un máster y digo, tío, ¿tú no te aburres de estudiar? Mira que yo soy de esos que, no es que sea apasionado estudiar en estudiante, pero digo, yo cuando acabe solo por el hecho de estar tantos años estudiando, me ha tomado, si no curro seguido... ¿Quieres descansar un poquito, no? Un mes de estudios. Bueno, eso está bien, coño, es que es lo que hay que hacer. Claro, si no tengo curro, fijo, claro. Y sentirme decir, por fin he acabado una etapa que siempre te lo tienen ahí, vega. Sí, 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 sí. La verdad, estar deseando, digamos, quitártelo de encima ya de una vez, porque pesa bastante, yo lo entiendo. Bueno, es que hay gente que le gusta mucho lo que hace, además... Ya cuando venga, ya ese, lo digo de antemano, vais a tener que escucharlo, porque sabe un montón el tío. Yo creo que hasta sabe. Hombre, joder, si el tío le fue tan bien, desde luego, además, una cosa tan... Ahora se lo curra, es como tú. Sí, que trabaja y que le salen bien las cosas, por eso, claro, bueno, eso está... A ver, también tiene un don de saber cómo estudiar, pero... No, no, pero es trabajo, que el tío trabaja. Bueno, eso está muy bien. Quería preguntarte ahora, en cuanto a la filosofía, ¿cómo se evalúan? Al final sí que hacéis un examen, pero ¿hay tanto peso en el examen o hay más...? Depende de la asignatura. Hay asignaturas en las que hay un examen final y tú haces el examen final. Eso a mí me parece muy mal. Sí, la verdad es que no... Solo tengo algo como filosofía. Sí, 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 mira, yo antes pensaba de forma distinta, ¿eh? Antes pensaba que... y hasta hace no mucho. Pensaba que la mejor forma de evaluar es de hacer un examen, pero no es así. En la filosofía yo creo que no. No, 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 el mejor medio de evaluación para cosas de filosofía he descubierto es hacer un trabajo. Hacer trabajos sobre algo que te interese, esa es otra forma de evaluarnos que nos hacen. Depende de la asignatura, hay asignaturas en las que hay las dos cosas, pero normalmente es o un examen o un trabajo y la verdad es que el trabajo está mucho mejor porque te involucras, ¿me entiendes? Esto es como cualquier cosa. Buscas información, no. En el examen al final vas a estudiar, memorizar, estudiar para un examen. Es una cosa meramente reproductiva, un examen. O sea, un examen tú tienes los contenidos, los reproduces, pero un trabajo es constructiva, tú tienes que hacerlo y eso requiere un grado de involucración mucho más alto, ¿me entiendes? Y por eso te interesa más, aprendes más. Además, algo yo creo que estaría bien, no sé si lo hacen, que es que ciertos debates que hay en clase puntuasen, eso molaría mucho. Pues eso no se hace, eso no se hace. Es que no hay tiempo. ¿Sabes el problema? Que antes de Bolonia las asignaturas duraban mucho más y eran anuales, ¿me entiendes? Hoy en día quedan muy pocos anuales. Muy pocas y si acaso no es que sean anuales, es que son parte 1 y parte 2 en distintos cuatrimestres. Pero antes las asignaturas duraban 6 meses. Como los institutos, casi. Sí, sí, exactamente igual que los institutos todo el año y había muchas más clases, había mucho más tiempo para hacer cosas y en filosofía este recorte que nos han hecho se nota un montón porque es que verdaderamente, o sea, son contenidos tan amplios. A lo mejor tenemos que ver una asignatura, por ejemplo, mil años de historia de la filosofía. Y es que en 3 meses no da tiempo. Es imposible y menos a debatir. Menos a debatir. Lo que es importante. Para mí es que yo pienso en filosofía y digo, debatir. Sí, 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 claro. No, no, discutir, reflexionar, por supuesto. Y no hay tiempo para nada. Es una pena, es una pena. Pero bueno. Y ahora, bueno, ya que estás haciendo el TFG, ¿cómo ves un poco, para acabar el tema de estudio, ¿cómo ves tu futuro filosófico? Qué fuerte suena, ¿no? Así como el futuro filosófico, ¿eh? Futuro filosófico. Con todo el trabajo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que más o menos ya lo tengo decidido y ya veremos qué ocurre. De momento, bueno, voy a acabar la carrera y mi idea es quedarme en la universidad. Mi idea es hacer un máster de... Quiero hacer un máster de Historia del Arte porque siempre se me ha quedado la puntillita de... Mi segunda opción era Historia del Arte para... Aunque sabía que iba a entrar en filosofía, pero estaba entre filosofía e Historia del Arte a la hora de elegir estudios. Un recalo. Ok, para recalo. ¿Cuántas carreras, bueno, grados pusiste en tu boletín de universidad? Tres. Solo, ¿no? Puse tres. Sí, porque puse filosofía en la complutense, Historia del Arte en la complutense y filosofía en la autónoma. Ya está. Puse eso. O sea, pensaba... O sea, es que la nota de corte de filosofía creo que era un siete. Siete sobre catorce, ¿sabes? Entonces dije, bueno, seguramente que entre en filosofía y si no, pues Historia del Arte. Entonces, mi futuro, así planeado, porque no es efectivo, es hacer un máster de Historia del Arte porque me apetece hacer algo de Historia del Arte. Luego quiero hacer otra cosa de filosofía, algún máster o lo que sea. Y mi idea es seguir estudiando. Y lo que querría hacer, supongo, luego, es un doctorado de filosofía. De ya veremos de qué. No lo tengo muy claro, la verdad. Un poco loco, ¿eh? Es un poco loco. Pero al final yo creo que es que estás en ese punto de una carrera que no sabes qué va... No hay una salida como... Nada. Sales de diseño, sales de informático y ya estás en una empresa programando. Aquí no hay... Esto es... Estudiar... Últimamente, yo no sé por qué se dice como que filosofía tiene muchas salidas y tal. Eso es mentira. La única salida de filosofía es ser profe. O sea, quiero decir, es que no hay más. Entonces, yo no quiero ser profe en instituto. Y a dar charlas. Y bueno, y a dar charlas, pero eso es cuando ya tienes una reputación, ¿sabes? Pues quiero decir que te queda mucho por delante todavía. Entonces es o ser profesor o de instituto o de universidad. Y de instituto no quiero ser. Entonces quiero ser profe. Prefiero ser profe de universidad por ahora. Después de que hagan los másteres, ¿no? Claro, después lo acabo. Para ser profesor de universidad tienes que tener una tesis doctoral. Tienes que doctorarte. Entonces mi idea es hacer los másteres tranquilamente. Aquí a un par de años aún te quedas. Muchísimo, muchísimo. Aquí a cuatro o cinco años, ¿no? Sí, dices el... ¿Acabarlo todo? Sí, bueno, máster cuánto te dura. Un año. Cada uno. Claro, más... Dos años... Siete, ocho años, tranquilamente. Hacer una tesis doctoral... Es que hacer una tesis doctoral es muy... Es un currazo, ¿eh? O sea, es un currazo. Ya veremos si... Me tendría que seguir aguantando. Es decir, mira, me voy a estudiar... A ver, a mí es que me gusta mucho lo que estudio. Entonces yo quiero alargar todo lo posible el seguir estudiando. ¿Me entiendes? Entonces tampoco me importa. ¿Me entiendes? Tampoco me importa. Bueno, podías dar... Bueno, después te hago una pregunta. Después te hago una conclusión de filosofía. Y aparte de eso... Después de la conclusión, ¿qué opinas de la educación española? Como conclusión. ¡Uf! Madre mía, bueno. Pero como conclusión. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Punto uno. Punto uno. Conclusión de filosofía. La he adelantado antes cuando he dicho que ha sido un poco decepcionante. Y verdaderamente... O sea, la carrera de filosofía está muy bien si te gusta leer y si te interesan cosas relacionadas con humanidades. Es un saber que te permite desde su núcleo, digamos, acceder a cualquier cosa. Tú desde la filosofía te puedes interesar por la ciencia, te puedes interesar por el arte, te puedes interesar por la historia. Te permite, digamos, un abanico de acción muy amplio. Muy amplio. Y eso está muy bien si te interesan esas cosas. El problema... Eso en cuanto a la disciplina, a la filosofía como disciplina. El problema es que ahora mismo están muy mal estructurados los estudios de filosofía. Y en ese sentido es en el que ha sido, en el que he dicho antes, que estudiar filosofía ha sido un poco decepcionante. Porque las asignaturas son muy cortas. No da tiempo a nada. Los profesores están bien algunos, pero la verdad es que se agradecería más implicación. Porque son profesores muy viejos, que ya les da igual todo, que van a ir a clase y se sientan y se ponen a hablar sin ton ni sol. Y dices tú, bueno, mira, que para esto me voy a mi casa. Y en ese sentido ha sido bastante decepcionante. También es verdad que uno piensa que algo tan vocacional como filosofía, digamos, tendría que estar lleno, pues eso, de vocaciones. Pero uno va descubriendo, o por lo menos ha sido mi caso, que hay muchos intereses personales. Hay muchas rencillas entre grupos de la universidad. Y eso acaba haciéndose muy pesado. Muy pesado, muy pesado. Entonces, la filosofía como estudio, como campo de estudio, muy interesante. Es gratificante en todos los sentidos. Es como desbloquear un nivel de realidad para desenvolverte con el mundo. Te da un montón de herramientas que te permite comprender mejor todo lo que te rodea. Absolutamente todo lo que te rodea. Desde las plantas que, parece una chorrada, pero desde las plantas que se crían en el parque, hasta las cosas históricas que están pasando hoy, porque te permite tener una perspectiva reflexiva con lo que ha pasado atrás. Y en ese sentido la filosofía está genial. El problema, que estudiar filosofía ahora mismo, por lo menos en España, es una desgracia por cómo está estructurada. Y ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo está la educación ahora mismo en España? No, pero bueno, antes de ir ahí, ¿algún consejo que le pudieses dar a alguien antes de entrar? No en conclusión, sino un consejo tuyo que a lo mejor te habría gustado que te hubiesen dado. Para entrar a estudiar. Vale. Imaginándome que estoy hablando con una persona, le diría, métete en filosofía, sobre todo, o sea, si no te gusta leer, no te metas en filosofía. Lo más importante de filosofía es que te interese la lectura, en general. Y que lea, que le guste, que le guste leer, que le guste leer. Eso es lo más importante. Consejos. No desesperarse, porque uno, digamos, cuando entra, y sobre todo, que yo tampoco es que tuviera un nivel muy alto de filosofía, porque en el instituto no nos dieron mucho nivel, abruma mucho. Es como encontrarte con, siendo una pulga delante de un castillo, ¿sabes? O sea, es como, guau, o sea, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿cuántas cosas? No abrumarse. Luego, todo, aunque la gente empiece en distintos niveles, luego todo se va igualando. Y sobre todo, sobre todo, hacer tus cosas, ¿me entiendes? O sea, lo más importante que, un consejo que yo le daría a alguien que va a entrar, que va a entrar a filosofía, es que no pierda el interés personal en las cosas filosóficas de literatura y de historia y tal que a él le interesen. Lo más importante es mantener viva el interés y la llamita, digamos, interior de las cosas que a uno le gustan. Eso es lo que le diría eso. Y que no se desespere, que hay gente muy rara, le diría, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho que te ibas a encontrar con gente muy extraña, ¿me entiendes? Pero en cuanto a profesores, en cuanto a compañeros, en fin, muy raro. Y que tuviera mucha paciencia, porque hay que tener mucha paciencia. ¿Con los consejos? Bueno, en fin. Y ahora entramos a la chicha. Y ahora entramos a la chicha. Voy a beber un este de agua. A serio. A ver, ¿cómo está la educación hoy en día en España? Pues diría que mal. Ah, sí, en líneas generales. Fatal. 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 ¿Cuál es el problema que yo veo sobre todo ahora mismo? Dos problemas, por seguir un orden. Primero, y no tan importante, la falta de nivel que hay en general. En cuanto al... Me refiero... Estoy hablando de educación en España, pero me estoy refiriendo sobre todo a institutos. Institutos, colegios, ¿vale? Cada vez se exige menos. Yo creo, en general. Que cada vez se exige menos. Y eso es un problema. Porque digamos que el hecho de tener que enfrentarte con asignaturas, aunque que te exijan a ti tener que estudiar, de alguna manera te ordena la cabeza. Y te da una disciplina. ¿Me entiendes? Y para vivir es muy importante, yo creo, tener disciplina y tener orden. Porque si no, es que no se puede vivir. O sea, quiero decir, si no tienes un orden, no tienes una disciplina, la realidad te come. Te acaba comiendo, te devora. Y en ese sentido, me parece que está muy mal el nivel tan bajo, o cada vez más bajo, que está habiendo los institutos y colegios. Ahora bien, no creo que ese sea el problema principal de la educación. Creo que el problema principal de la educación, y en general diría, fíjate, de la sociedad en general ahora mismo, es los profesores. Creo que hay una falta de vocación muy fuerte entre los profesores de institutos de hoy en día. Quiero decir, que muchos están ahí por estar. Y eso no puede ser. Eso es una vergüenza. O sea, yo doy clase a chicos de instituto porque doy clases particulares. Y me cuentan algunas cosas de los profesores que uno dice, pero tío, o sea, yo qué sé, un profesor de instituto que coge y se pone a escribir en la pizarra y no dice ni una palabra, no da clase, deja ya a los chavales matarse entre ellos. Pero, ¿qué estamos haciendo, macho? ¿Qué estamos haciendo? En fin. ¿Enseñando o no? No, nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Y yo creo que ese es el problema más gordo de la educación hoy en día. Y voy a poner un tercer problema. Que esto va a ser controvertido, pero bueno, voy a dar mi opinión. Relacionado con el primer problema, con la falta... Creo que se está rebajando mucho el nivel y creo que se están metiendo un montón de cosas que no deberían de competir, digamos que no son competencia tanto de los institutos y de los colegios. Voy a explicarme. Quiero decir, se está bajando el nivel de matemáticas, por ejemplo, para educar en cosas como valores, como yo qué sé. ¿Me entiendes? O sea, que cada vez... O sea, que digamos, los institutos ahora mismo se están centrando más que en enseñar contenidos teóricos, en enseñar formas de convivencia, formas que no deberían ser competencia del instituto. Eso te lo tendrían que enseñar en tu casa. Yo creo que los valores es una cosa que tiene que venir de tu educación familiar, ¿me entiendes? De tu educación, de tu casa, que te enseñen valores buenos, ¿me entiendes? Generosidad, convivencia, lo que sea. Eso no te lo pueden enseñar en un instituto cuatro horas. No, no te lo pueden enseñar. Y es ridículo que se pretenda enseñar hoy en día. Porque eso te enseñan de casa desde que eres más joven, porque tienen ese tiempo, pero en un instituto que estás seis, cinco horas, ¿qué tal a enseñar? No te van a enseñar valores, es ridículo. No consiguen a veces ni enseñarte las asignaturas. Y te van a enseñar, por ejemplo, que está bien que a los niños se les intente de alguna manera, por ejemplo, enseñar a convivir. Pero es que donde verdaderamente se tendría que enseñar a convivir es en las casas de los chavales. Y que los chavales fueran al instituto a aprender cosas de matemáticas, de biología, de física, que parece que no es algo útil. Que esto es como una especie de cosa que está flotando todo el rato, que es como hilo útil, ¿no? Lo útil. Pero es que lo útil de estudiar duro en los institutos es que te estructura la cabeza, que te da un orden, que te da una disciplina. Que si tú no te pones todos los días, yo que sé, a estudiar una hora matemáticas, no vas a aprender matemáticas y no vas a probar matemáticas. Y si tienes que estudiar una hora matemáticas todos los días, te vas a obligar a tener un hábito de estar sentado, de estar concentrado, de desarrollar un tipo de inteligencia. Y eso no se hace. No se hace. Entonces, también por cómo se enseña hoy en día a estudiar. Porque hoy en día te enseñan a estudiar de como al final, vamos a lo de antes. No te quedan ese vínculo con el estudio, sino dicen, yo al menos lo que me acuerdo de mi época era, tú estudias, llevas al examen, sacas un cero, eres un cero. Sacas un cinco, eres un cinco. Si sacas el cero, estás fastidiado. Sí. Al final... No, 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 y no es una forma... No es una forma óptima de, como lo que tú dices tú, si tienes que estudiar una hora, lo estudias. Pero tú cuando sacas, por ejemplo, un cero, un uno, hay gente que le pasa. Sí, sí, sí. Tú ya, dice, estudia, a lo mejor ese chaval ha estudiado seis horas. Perdón, en una tarda estudia diez horas. Sí. Por decir algo, o lleva estudiando muchas horas, pero ese día, pues, no ha tenido el día. No ha tenido el día. Y entonces, ¿cómo se queda el chaval diciendo, yo he estudiado tanto? Es muy decepcionante. Y luego llega otro examen que estudia mucho menos y tiene un buen día. ¿Cómo se queda el chaval? A mí me ha pasado muchas veces, yo digo, muchas veces he estudiado mucho y no he tenido los resultados óptimos, como está hecha un poco la educación. Sí. Y luego llega otro día que lo he estudiado mucho y tengo unos resultados que digo, que me sorprende. Yo ahí me replanteo. Es que ese es un problema muy gordo. Y es que ya vamos por cuatro puntos, ¿no? De problemas de la educación en España. Yo creo que podría haber dos millones, pero lo que dices tú tiene mucho sentido. Porque otro de los problemas es, digamos, la masificación tan gorda que hay ahora mismo en los institutos y en los colegios públicos, que conduce a que las únicas formas de evaluación sea un examen con una nota y ya está. Pero porque a lo mejor tienes 50 niños en clase y el profesor, ¿qué va a hacer? ¿A atenderlos a uno, uno por uno? Es imposible. La única forma de ponerle la nota es, ¿qué ha sacado el niño en el examen? ¿Un cero? Pues es un cero. Y eso es un problema porque no es... O sea, quiero decir, está bien... Estamos yendo un poco al extremo, pero imagínate que también es un 4 o un 3. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Quiero decir que al final cada vez se recurre más conforme a la evaluación solamente a la nota. A la nota numérica. Claro. Pero... Y no al trabajo. Y no al trabajo constante. Se hace un... Pero yo creo que ahora mismo eso se hace por necesidad, ¿me entiendes? Porque es que no hay otra forma de evaluar, porque es que no hay medios, hay muy pocos medios. Entonces, en fin, la verdad es que... En general, la cosa está muy mal. Yo creo. Yo de esta historia, por ejemplo... Es un hijo que va en contra que no tiene mucho que ver, pero sí que tiene que ver en cuanto a estudios. Hay un famoso que yo llevo tiempo, que él tuvo un hijo hace años, y la pareja ya me dijo que no quiere ir a un... A un instituto en el que... Pero en el que valoran el desempeño de lo que... de sus aptitudes. En el examen. Y no un examen abstracto. Claro, pero el problema está en que eso no se puede hacer en general. Hacer eso en todos los institutos o colegios. Es imposible. Debería ser así. Debería ser así. No es porque se planteó mal esto, porque desde la raíz está mal. Sí, 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 totalmente. Ahora cambiar. Es como si ahora quieres... Tienes el edificio este de Dubái tan alto, quieres cambiarlo. Es que... Bueno, es imposible, es imposible, es imposible. Igual la educación ahora mismo. Es una pelota que cada vez se está haciendo más grande porque va como retroalimentándose, ¿me entiendes? Está los alumnos que mal, 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 y los profesores que mal, mal, mal también. Porque los que van bien siempre van a ir bien. Sí. Al fin de cabo los alumnos. Exacto, exacto. Y por eso me gusta que tú digas esto, porque tú has sido un alumno siempre que ha ido bien. Sí. Pero que digas esto muestra mucho lo que es la educación. Es que si piensas un poco en ello, por mucho que te haya ido bien, sobre todo ahora teniendo cierta conciencia y habiendo entrado en contacto con los institutos, dando clase a los chicos y tal, es que es muy triste. Sobre todo muy triste porque al final lo que ocurre, el resultado de esto, digamos, de esta educación es que los chavales están literalmente mal formados. O sea, quiero decir, están mal formados, pero como, lo digo de forma figurada, ¿me entiendes? Pero están mal formados que les ves que son muy torpes a la hora de desenvolverse en el mundo, pero porque les faltan las herramientas que da una buena educación, ¿me entiendes? Está en boca ahora mismo de mucha gente y es como un tema casi fetiche, la educación, qué importante es, qué no sé qué, qué no sé cuál. Sí, pero ¿verdaderamente se está entendiendo bien? Yo me lo pregunto porque, joder, no hay un esfuerzo por parte, por ejemplo, de los docentes en mejorar, no hay un esfuerzo por parte de los padres. Yo ahora te voy a decir, me siento, y lo digo claramente, muy torpe en cálculo mental. Me acostumbro a tanta coger una calculadora. Que ya no... Y muchas veces me preguntan, que sí, que lo básico lo sé, pero muchas veces, por ejemplo, una conversión, yo qué sé, de Billy a Nano, lo que sea, un poco complejo, me cuesta, ¿eh? Y lo tengo que coger una calculadora porque me van a acostumbrar años y años ya a decir, mira, la calculadora lo metes y se acabó. Pues eso es una malformación, es literalmente una malformación. O, por ejemplo, tú no lo notas a veces a la hora de expresarnos de forma hablada, que muchas veces, bueno, más que de forma hablada, de forma escrita. De forma escrita sí que es verdad que ya en nuestra generación, por ejemplo, hay muchas dificultades para escribir, por ejemplo, un correo. A mí me pasa muchas veces que lo tengo que leer varias veces antes de enviarlo porque digo, ostras, joder, es que me cuesta como sentarme a redactar, como estamos acostumbrados a WhatsApp, a ser muy vulgar, a poner mensajes cortos, a tal, es que no tenemos ningún tipo de hábito de escritura de nada y eso es otra malformación, literalmente, eso es estar malformado, eso es una desgracia. Va a ser el podcast el que pongamos ahí a... Ya, muy pesimista, ¿eh? Pero es que es verdad, es verdad, es verdad, es una desgracia. Hay muchos puntos que hay que mejorar. Bueno, yo creo que hemos tocado ya suficientes para... Sí, joder, bueno, podemos estar aquí cinco años hablando de esto, la verdad. Y venga, voy a hacerte una pregunta que seguro que te gusta. A ver. Cuéntales un poco tus filósofos favoritos, un poco. Vale. Dos o tres, por ejemplo. Vale, dos o tres. Digo el filósofo y por qué. Sí, un poco una breve explicación, ¿no? Vale, pues voy a decir tres, como has dicho. El primero es Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ya le empezaste a leer desde... Sí, la verdad es, fue uno de los primeros autores que... Que empecé a leer, que claro, ahora digo... Ahora lo pienso y digo, pero qué narices hacía yo un cuarto de la de esos leyendo estas movidas, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido. Pero me gusta mucho. Aparte, porque... O sea, digamos, la forma de escribir de Nietzsche es como muy atrayente. Es un escritor muy... Como diría... Muy... Es como... Si tú te tienes que imaginar un... Imagínate un pulpo... O sea, los filósofos puestos en fila, ¿no? Pues Nietzsche es como el filósofo punk. ¿Me entiendes? Versión... O sea, el tío que despunta, agresivo, eternamente juvenil, y tiene una forma de escritura... Que es como que sobresale de lo que es los demás. Exacto, exacto. Es una forma de escribir que atrae mucho, muy afilada, ¿me entiendes? Muy chocante. Y es muy... Por eso genera atracción leerlo. Lo lee cualquier purista y dice... Dice, claro, sí, sí, porque, por ejemplo, este tío tiene libros... Por ejemplo, el más famoso se llama Así hablo Zaratustra, que es una especie como de Biblia, pero al revés. O sea, es como el relato de un profeta que se llama Zaratustra, que, digamos, va recorriendo como distintas situaciones y le pasan cosas y hay como parábolas, ¿no? Como explicaciones simbólicas de cosas y es una forma de leer filosofía muy interesante, porque es como una especie de novela contada así de una manera muy interesante. Y bueno, eso en cuanto a la forma de por qué me gusta Nietzsche, ¿no? Me gusta, pero también me parece que Nietzsche es un pensador muy interesante porque es muy crítico con la sociedad occidental, con Occidente y, digamos, es muy agudo a la hora de diagnosticar, desde mi punto de vista, los problemas que hoy en día también estamos sufriendo. Por eso, resulta, es un autor que murió en 1899, o sea, quiero decir que es antiguo, tiene unos cuantos años ya, pero es muy actual porque, digamos, como que toca el nervio de cosas muy fundamentales y muy problemáticas que hoy en día estamos sufriendo. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, formas de nuestra cultura. Si te cambias tú lo lees, siendo más joven lo que sí, dices, qué chorra, pero luego cuando tienes esa consciencia, perdón, tú dices, sí que hay muchas cosas. Sí, 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 y lo ves y te da herramientas para entender las cosas, ¿me entiendes? Nietzsche da muchas herramientas para entender situaciones problemáticas de hoy en día porque dices, ostras, esto que habla de las formas, yo qué sé, ¿no? De las formas que tenemos hoy de vivir. Por eso es interesante. ¿El siguiente quién es? Siguiente es Unamuno, Miren de Unamuno, que es conocido, filósofo español. Bueno, Unamuno, la verdad es que me parece que no es tanto por un interés intelectual, sino por lo que me interesa, como Nietzsche, sino por una simpatía personal, ¿me entiendes? O sea, es una forma de hacer filosofía y de escribir. ¿Te representa poco? Sí, yo creo, bueno, me representa, me siento muy identificado con muchas cosas que dice, por ejemplo, Unamuno sobre todo escribió, no escribió tantos libros de filosofía como tal, porque él era filólogo, ¿me entiendes? No era un filósofo como tal, pero escribió muchas novelas. Sí, eso me acuerdo por haberlo visto. Sonara Niebla, ¿verdad? Sí, sí, tengo literal. San Manuel Bonomártir, Tiatula, por ejemplo, ¿no? Pues la verdad es que es, ¿cómo decirlo? Me parece que con esa forma de escritura Unamuno toca, de alguna manera, cosas humanas con las que uno siente mucha empatía y se siente muy comprendido y, de alguna manera, le hacen a uno entenderse mucho mejor, ¿me entiendes? Cualquier novela, no es un interés intelectual como tal, el que, por ejemplo, el que puedo sentir por Nietzsche, que me da herramientas para entender el mundo. Uy, que me cargo esto. Es más, que te hace sentirte más conectado. Exacto, exacto, me hace sentirme más humano, por decirlo así, y por eso me parece que es muy interesante. La forma que tiene de narrar es muy bonita, es, ¿cómo decirte? Se nota que viene un poco de la filología y no tanto filósofo. Exacto, exacto. Sí, 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 y la verdad es que toca cosas que tú, por ejemplo, uno de los temas de Unamuno fundamentales es el miedo a la muerte. Sí que me acuerdo de lengua que lo trillaba. Lo trillaría y es un montón, seguro, además, que es muy conocido. El libro de filosofía más conocido de Unamuno se llama Del sentimiento trágico de la vida. No voy a ser muy pesado con esto. Digo porque me interesa y ya está. Pero la cosa de la que habla en ese libro, por ejemplo, es una cosa muy... que yo creo que a todos nos pasa y es que no nos queremos morir, evidentemente, todos tenemos un impulso de querer seguir viviendo, pero nos vamos a morir. Y qué va a pasar, ¿no? Y lo sabemos y qué va a ocurrir. Entonces, la tragicidad de la vida es que no nos queremos morir, pero 100% nos vamos a morir. Claro, ese es el ciclo de la vida. Y es un choque muy fuerte, personal, que... Y tampoco sabes cuándo, ¿eh? No, no, no sabes cuándo, no sabes cómo, no sabes por qué. Es una interrogación gigante, pero, digamos, lo cierto, verdadera, o sea, es cierto. No hay más cierto que te vas a morir. Y tú y yo no vamos a morir, que es que es así, es inevitable. Pues Unamuno habla mucho de eso, por eso es muy interesante. No, no, pues si me gusta, me gusta. Es muy interesante y además lo entiendo muy bien. Y el último, el último es Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset. También es más tirando a novela, ¿no? No, 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 no. Ortega y Gasset escribió sobre todo cosas de ensayo. Ah, claro, pero no es tanto filosofía, ¿no? Es una filosofía mucho más como de andar por casa. Claro, por eso iba a decir que... De andar por casa. Siempre me acuerdo cuando nos... Es que también nos la dan literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que no siempre nos salió tanto en filosofía, por ejemplo. Sí, es que no es un filósofo, por ejemplo. O sea, Ortega sobre todo lo que escribía eran cosas de artículos y tal. Tiene libros, tiene libros, pero escribía mucho, digamos, para ser entendido, ¿me entiendes? Entonces no es como un filósofo tan institucionalizado, pero es muy interesante. Mi interés por Ortega es intelectual, como por Nietzsche. Es porque da muchas herramientas también para entender nuestro mundo. Nietzsche da herramientas como para ser crítico con nuestro mundo, pero Ortega da herramientas sobre todo relacionadas con la historia, sobre todo relacionadas con cosas que hoy en día pasan para entender la realidad. O sea, pongo un ejemplo, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Ortega habla mucho de una cosa... ¿Pero Ortega y Gasset son la misma persona? Sí, claro, 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 claro. Esto es como el Ramón y Cajal, ¿no? ¿Quién es Ramón y quién es Cajal, verdad? Para alguien que se pueda preguntar. Pues esto es una... Ortega y Gasset. Claro, para alguien que se pueda preguntar. Sí, bueno, es que puede surgir, ¿eh? Yo cuando lo estudiaba siempre me lo preguntaba, ¿eh? Es que quién era Ortega y quién era Gasset, ¿no? Ya uno hizo la asociación, ¿no? Sí, sí, sí. Pues como Ramón y Cajal. Pues mira, una cosa de la que habla Ortega mucho y que es muy interesante es... Él dice que en la sociedad actual, ¿vale?, ha surgido como un tipo humano que se llama el hombre masa. Y así como intuitivamente lo entendemos bien, ¿me entiendes? Es decir, que, digamos, en la sociedad de hoy en día tenemos unos comportamientos, digamos, no reflexivos, ¿no? Y ha surgido como un nuevo tipo humano que no piensa, que está abobalicado para que nos entendamos, ¿me entiendes? Ese es el hombre masa, ¿me entiendes? Y hoy en día, quiero decir, todos somos un poco hombre masa, ¿me entiendes? Porque todos estamos sujetos a técnicas de manipulación, todos estamos, digamos, llevados por la sociedad de consumo. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, ver cómo Ortega diagnostica eso, exacto. El consumismo y ese sistema. Cómo lo diagnostica él y cómo, digamos, lo refleja, ayuda mucho a entender el mundo de hoy en día y también a intentar buscar alguna solución. Muy bien. Eso es, ese es mi podio, digamos. Me gusta porque como que no tiene mucha... no hay una relación concreta, sino que cada uno es diferente en su ámbito. Sí, sí, totalmente, totalmente, muy personal. Bueno, ahora ya dejando un poco tema filosofía, vamos a cambiar un poco. Vamos, sí. Algo que ya lo has mencionado antes, tú nos has dicho que estudiabas clases particulares. Cómo ha sido para ti, pero yo también lo sé, el hecho de trabajar y estudiar a la vez, porque para hablar también le pasó. Sí. Y tú dando clases particulares, cómo ha sido... Cómo ha sido el compaginar, ¿no? Sí, la experiencia. Bueno, la... Porque hoy en día sigues dando clases. Sí, sí, hoy en día sigo dando clases. Pues la verdad es que ha sido, o es, mejor dicho, porque como tiene continuidad hoy en día también, es muy enriquecedor. En algunas ocasiones ha sido difícil, ¿me entiendes? Porque, claro, tienes que estudiar tus cosas y, aparte, tienes que involucrarte con tus alumnos. Y no es como un trabajo... No es ni mejor ni peor, pero quiero decir, el dar clases particulares, si te lo tomas en serio, es un trabajo que requiere bastante implicación. Porque tienes que saber lo que vas a darle, no puedes llegar sin saber lo que tiene el alumno y decirle, venga. Te tienes que preparar la clase y, sobre todo, requiere implicación personal, porque estás con una persona y tienes que hacerte entender, tienes que, de alguna manera, lo que está en tu cabeza, tienes que convertirlo en algo para que entre en su cabeza. Porque te está pagando también. Y tienes que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, en ese sentido, hay veces que ha sido un poco duro, pero duro... Quiero decir, duro... Pero para bien, ¿me entiendes? Que ha requerido esfuerzo. Pero no me ha costado demasiado compaginarlo, la verdad. Y me ha venido muy bien, sobre todo, porque he dicho antes que en filosofía hay muchos pedantes. Y yo he dicho que yo también soy muy pedante a veces. Y es que eso es una realidad que no pasa nada. Pero el, digamos, estar todo el rato dando clases particulares, me ha ayudado mucho a hacerme entender. Porque pasa una cosa, y es que, claro, como los filósofos, hay algunos que están muy subiditos, pues eso, se ponen con sus altos discursos y sus historias. Y hay veces que la gente se olvida, los filósofos, que hay que hablar a la gente. Y el hecho de tener, por ejemplo, que tener que enseñar algo que no es de filosofía, pero de matemática, de lengua, de lo que sea, a un chaval que a lo mejor va a cuarto de la ESO o lo que sea, y que no entiende tu forma de hablar, pues te ayuda mucho, digamos, a no perder ese contacto con el mundo. ¿Me entiendes? A mantenerte ahí unido a la realidad. Y en ese sentido me ha ayudado mucho y ha estado muy bien, la verdad. Muy bien. Ha estado muy bien. Es verdad que hay veces que... ¿Cómo? No, que te voy a preguntar. ¿Vas a seguir continuando siendo... dando tus clases particulares? De momento, de momento, sí. Es verdad que últimamente doy menos clases. También porque los alumnos van haciéndose mayores y, claro, ya vas al segundo de bachillerato y ya no... Y ya no... Y ya no me necesitan. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí, mi idea es seguir dando clases, la verdad. Pero al final vas a caer siendo profesor, casi. Sí, voy a 100%. A ver, a no ser que estudie otra cosa. A no ser que estudie otra cosa, pero... O sea, si me quedo, digamos, con los estudios de filosofía, acabaré siendo profesor. Bien sea de la universidad, bien sea de lo que sea. Pero esa va a ser mi salida docente. Pero vamos, que muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho enseñar y me gusta mucho... También porque me gusta mucho hablar. Y si ya hablo de cosas que a mí me gustan, pues ya ni te cuento. ¿Me entiendes? Entonces ya es la leche. Pero está muy bien. O sea, es un buen trabajo. Yo lo recomiendo en general. Como... No es algo, digamos, que a todo el mundo le vaya a gustar. Porque es una cosa especial. Pero ayuda mucho personalmente también a tu desarrollo. La verdad es que está muy bien. Es un gustazo. Venga, vamos a tocar uno de los temas que quería tocar contigo. A ver, voy a beber agua mientras me preguntas. Vale. Antes de nada, te pedí. Bueno, te pedí. Que seas breve porque yo creo que tú y yo, sobre todo tú, no porque hables mucho, sino que... Que también. No, que soy un... Yo soy un teo que podrías estar... No te haría solo para un podcast este tema. Y... Política aquí en España. En España. Ahora mismo, dices, ¿no? Sí, claro, claro. Como... Uf. Una opinión genérica. Porque tú siempre has estado como... Siempre que hablábamos tú tenías una opinión. Sí. Con otro amigo que era Daniel, que siempre explicaba... Por eso creo que sois las personas adecuadas un poco dentro de mi círculo de amistad para hablar de este tema. Vale. ¿Quieres como... Como una opinión general, ¿no? Como un diagnóstico o algo así, ¿no? Sí, que veas cómo está. Vale. Y luego ya si quieres decirnos... Vale. ...a qué votar porque ahí dentro de poco elecciones... Vale, 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 vale. Sí, sí, no me importa. Vale. Como en la educación, la cosa está mal. Vale. Vale, o sea, todo está mal, pero la política en España está mal. ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que está ocurriendo desde mi punto de vista? Pues yo creo... Bueno, si en algún momento soy muy pedante o muy tal, tú me dices... Oye, Carlos, nene, que no se te entiende. Y no pasa nada. Tú vas bien. Vale, perfecto. Creo que estamos viviendo ahora mismo un fenómeno bastante preocupante en la política y que me conduce a pensar que la situación política en España es mala. Y es la polarización. Y lo relaciono con la educación. ¿Puedes explicar un poco qué es la polarización? Voy a ello. Quiero decir, cada vez, digamos, políticamente la gente está optando por más extremismos. ¿Me entiendes? Y por formas, digamos, de entender la vida y de entender las cosas irreconciliables. Quiero decir que, bueno, en España tuvimos una situación política bastante afortunada, que es que pasamos de tener una dictadura radical a una democracia sin ningún tipo de conflicto, una transición pacífica, una cosa extraña. Pero bueno, que muy bien. Y digamos que se instaló en el clima político entonces, pienso yo, un aire de moderación y de cuidado en general porque era una situación muy frágil la que se estaba viviendo. Digamos que se instaló un clima de moderación bastante bueno. Y lo que creo que está ocurriendo hoy en día es que también como cada vez se conoce menos la historia y como a la gente le interesa menos conocer el pasado de su propio país y digamos lo que ha ocurrido antes, estamos perdiendo ese punto medio. ¿Me entiendes? También hay varios factores también que tienen aquí en juego. Por ejemplo, la economía, cada vez la situación económica está siendo peor. Estamos ahí, ya está asomando las crisis a la puerta. Cuidado, nos está llamando toc toc. O sea, la cosa está yendo a peor. Y digamos que la gente está reclamando soluciones más radicales. Más radicales en el sentido de raíz, más contundentes. Y lo que está ocurriendo es que la gente está decidiéndose por opciones cada vez más extremistas. Eso es a lo que me refiero con polarización. Polarización quiero decir que la gente políticamente se está situando en polos opuestos e irreconciliables. Y eso es una situación bastante peligrosa. Porque es que además en España, si uno mira la historia, ve que siempre ha habido... Bueno, la situación política de España siempre ha sido convulsa, tremendamente convulsa, tremendamente conflictiva. Y uno siente miedo, yo creo, de que la historia se repita. Porque es que nos estamos, sin ser tampoco muy fatalistas, pero nos estamos dirigiendo a un punto en el que la gente, por usar unos términos entendibles, la gente derecha es cada vez más de derechas, y la gente izquierda es cada vez más de izquierdas. ¿Me entiendes? Y no hay un punto medio, pero que no me refiero a un punto medio de que los... No estoy hablando de partidos, en concreto. Me refiero a formas de pensar. Sí, sí, sí. Y eso es un problema muy fuerte. Entonces, eso es a lo que me refiero con que la situación... Ese es uno de los factores de que la situación política está mal. Otro problema. Por solamente digo otra cosa más. Aparte de la polarización, esto en cuanto al electorado, en cuanto a la gente que vota. Ahora bien, el nivel de los políticos cada vez es más bajo. Quiero decir, y todo el mundo esto lo ve, que los políticos cada vez son más tontos. Es que cada vez son más tontos. Totalmente. ¿Y qué tipo de gestión va a hacer, qué tipo de gestión humana va a hacer un político que es tonto? O sea, que es tonto. Verdaderamente uno coge y dice, joder, pero si es que, tío, o sea, es que hay veces que no sabe ni hablar. O sea, que uno les escuche y dice, pero una persona que está aquí, que la está escuchando toda la nación, que no sé qué. Tío, no sabes ni expresarte. ¿Qué coño me estás contando? Entonces, en esos dos sentidos, y no digo más, la situación política en España está mal. ¿Tú crees que ahora que casi todo lo que se haga, que no se haga de cara al pueblo? Si no, todo es algo político. Por ejemplo, ahora aquí en Rivas, que es donde vivimos, han puesto un carril bici. Ah, sí. Ahora te dejo que te des tu opinión. Y luego, por ejemplo, hace poco han quitado las mascarillas en el transporte público porque también se acercan las elecciones. Sí. Y siempre tiene algo que ver. Es como que no lo hacen cuando deben hacerlo porque toca, no. Lo quieren hacer siempre en fechas que les beneficien a ellos. Exacto. Yo estoy un poco molesto porque es como decir, por ejemplo, aquí en España, la situación de las mascarillas. Hemos sido el país con más porcentaje de vacunación. Yo el año pasado en verano ya fui a países como Bruselas y a Austria, ¿vale? Sí. No creo que tuviesen tanto porcentaje cuando en España era la que más. Y ellos ya estaban sin mascarillas. Porque más en España para que no los tuviésemos. Que entiendo que haya una precaución, que está muy bien. Es ridícula, era ridícula. O sea, es que es una precaución ridícula. Que lo han quitado ahora, justo cerca de las elecciones. Claro. Y no, tío. Claro, pues porque... Pero ese es otro... Pues hemos dicho dos puntos problemáticos. Pues añadamos un tercero, que es que la política... Eso siempre ha sido así. Sí. Pero es verdad que últimamente cada vez lo es más. Lo es más. Y es que no hay interés por parte de los políticos en verdaderamente resolver problemas. Cada vez la política se está haciendo una cosa más individualista y personal, que siempre ha sido un poco así. Porque los políticos siempre, a lo largo de la historia, siempre han barrido un poco para ellos. Siempre, siempre. Claro, es más. Claro, es muy exagerado, ¿verdad? Cada cosa que hacer es, pensando en esa fecha, no lo hacen cuando... Yo creo que ellos saben que es apropiado. Lo hacen para... Uno podría pensar... O sea, quiero decir, sería difícil pensar, yo creo... Esto es un poco exagerado, ¿eh? Pero sería difícil pensar, o a mí me resulta complicado pensar, una medida, digamos, que sea 100% por el bien común. Una medida, una política o algo que haya salido recientemente, que sea exclusivamente que digas tú, esto es por el bien común. Pero no... Pues no se me ocurre nada, ¿eh? Sinceramente. Claro que sí, lo es más que hayas, pero que eso ha sido tema político más que... Ha sido una cuestión de interés, porque ahora interesa quitarla, porque le viene bien a los que están y entonces la gente se va a sentir mejor. Pero eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso es verdad que, no sé por qué, pero... Digamos ese interés personal, ¿no? Es como en los países mediterráneos es como más gordo todavía, ¿no? En países como Italia, como Grecia, como España, que... No sé por qué. No sé por qué existe esa especie de afán tan personalista. Esta ya voy a poder votar, entonces... Ah, bueno, mira, pues qué bien, pues... Pues... Tampoco... Antes de que te pregunto un poco sobre algún partido, de que nos digas un consejo de... Sí. Dentro de tu punto de vista político, que quién nos recomendarías, por ejemplo, yo que no tengo ni idea de votar, ¿quién me recomendarías? Vale. ¿Qué opinas de los carriles bicis de arriba? Me parece una cosa... A ver, mira. Bueno, ya que hemos tocado política, eso viene. Sí, sí, no. Eso es política, pero además, ¿cómo decirte? Que salemos aquí a la calle y lo vemos. O sea, política es real. Sí, sí. ¿Qué opinas de los carriles bicis? Pues me parece que es una idea muy buena, pero me parece que es una cosa un poco absurda, porque no hay... O sea, yo entiendo que lo hacen para fomentar el uso de las bicis, que no se coja tanto el coche... Vale, sí. Sí, pero para fomentar eso, que he dicho, para fomentar el uso de los coches no es para el uso... De la bici, claro, que se coja menos el coche. Vale, eso está bien, pero me parece que ha sido muy radical. O sea, es que han dejado prácticamente todas las calles de dos carriles de Rivas, las han quitado y han puesto carril bici... Y luego, sobre todo, las glorietas. Y las glorietas... Tú vas por un lado y en la glorieta estás por el otro lado. Sí, 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 sí. Y me sabéis lo que me habría parecido una buena solución, ya que también han ensanchado mucho las vías de andar... Sí. ...para haber hecho el carril bici ahí. Sí, claro. Porque han ensanchado bastante en muchas calles. Y ha habido muchos... Pero es que ha habido muchos sitios en los que ya había carril bici y han puesto en la carretera otro. Eso no tiene sentido. Y sobre todo, lo que peor me parece es que lo hayan hecho en toda la ciudad de forma tan amplia. O sea, primero tendrás que ver cómo va la cosa, tío, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo el otro día que voy a recoger a un amigo aquí al barrio La Luna, al final... Sí. Y yo digo, no pasa nadie. Y antes eran dos carriles. Es que yo he ido tres veces y digo, si es que no hay nadie. No hay nadie. Es que, de hecho, para ir a una calle, está corta. Y yo digo, pero ¿cómo han hecho carril bici hasta aquí? ¿Han hecho en calle cortada carril bici? No, no, no en la calle. Pero es la típica calle que va uno o dos coches al día. Sí. Y le han puesto carril bici. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Es que no tiene ningún sentido. Que tú ves esa calle y al fondo es una rotonda que tienes que volver. No puedes ir hacia otra dirección. Sí. Pero sí que pueden venir de otros sitios. Sí, sí, sí. Es esa calle que dices que pasan cuatro o cinco coches. Pero es que es ridículo. ¿Cómo haces carril bici hasta ahí? Pues por fines... Es que es lo que tú has dicho antes. Es que son fines partidistas. ¿Me entiendes? A los que están ahora en el ayuntamiento de Rivas, pues les gustan mucho todas estas movidas ecológicas y tal y cual. Y quieren hacer esto para ganarse votos. Que no es casualidad que lo hayan hecho justo ahora, que las elecciones municipales son en nada. Pero es muy triste. Es muy triste, sinceramente. Me parece muy triste. Pero bueno. Ya que has tocado hablar de las elecciones municipales, yo que voy a poder votar, ¿qué consejo me dirías de qué partido podría votar? Vale, pues te voy a decir... Siendo sinceros. Siendo sinceros, vota... Yo te digo, y lo digo aquí públicamente, y no me importa. Yo voto nulo. Vale. Y te recomendaría que votas en nulo. Porque es que... Es que no puedo... O sea... Voy a explicarme. Es que es absurdo. Yo, digamos, desde mi punto de vista, que votes a un partido solamente por evitar que se les vote a otros. ¿Me entiendes? O sea, tú si ejerces tu voto, que es una cosa, digamos, importante. Bueno, es nuestro único derecho político. ¿Me entiendes? Porque no tenemos más que es echar una pauleta cada cuatro años. Bueno, en fin. Pues no puedes, digamos, ejercerlo por evitar algo. Tienes que... Si votas y votas a uno, es por convicción. Yo creo. Ahora bien, si ninguno te despierta convicciones, vota nulo. Que no pasa nada. Es una forma de que esto... Hay mucha gente que no opina así. He tenido muchísimas discusiones, muchísimas historias. Consigo que nos daría solo un podcast de tratar esto. Sí, sí, no, eso no, desde luego, desde luego. Pero es que, vamos a ver, yo considero que si tú no sientes una afinidad real con ningún partido, pues vota nulo. Que es una forma de voto protesta, ¿me entiendes? O sea, es un porcentaje de votos no válidos que es, digamos, pues que no estás de acuerdo con nada de lo que está ocurriendo. Y que no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, esa es mi recomendación personal y totalmente sincera. Yo te digo, yo lo que yo hago. O sea, es que no... Me agradezco que hayas dicho tu opinión tan sincera, ¿eh? Sí, 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 porque no... Hay gente que le cuesta como sincerarse. Sí, a ver, si es que tampoco... Quiero decir, si votase a un partido o lo que sea, no me parece que sea algo de lo que uno tenga... O sea, yo entiendo que es una cosa personal. Que si no quieres decirla, no pasa nada. Pero tampoco es algo que debería de... O sea, no creo que sea algo que debo culparse. Claro, eso, no hay ningún complejo en votar a quien vote. O sea, pero claro... Bueno, en fin, por dar una vuelta. Como cada vez vivimos en una sociedad política más polarizada, la gente cada vez tiene más miedo a decir su opinión. ¿Me entiendes? Y eso... Pero eso está mal. Eso está mal. Es que eso está mal. O sea, ¿qué me estás contando? No, pero al final, como decimos esto, que todo es el complejo ese... Pensar... Que sí, que a lo mejor... ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo votase a un partido que no tiene tanto apoyo, ¿ya sería malo? Pues no, a lo mejor compartí ideas conmigo. Sí. Pero no eres malo. Sí, sí, sí. Pues ese es el problema, que la gente te va a mirar mal porque no es como lo que piensa en general. Pues es un error muy... Bueno, un error, es una desgracia. Que es el problema que llevamos arrastrando durante toda la charla. Es que va a ser así, yo creo que será así durante un largo tiempo hasta que evolucionamos de verdad. Sí, 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 pero es una pena. Porque al final estamos perdiendo libertad de expresión, está como instalándose ese entre nosotros censura y es que es absurdo, pero bueno, en fin. Bueno, venga, vamos a entrar a lo último, porque hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Pero yo aquí, lo último, pero yo aquí te haré más... Vale. Tus gustos. Vale. Yo te hago una introducción. Ya nos has dicho que te gusta leer. Sí. Has dicho también qué temas te gustan leer. Sí. La escritura, quiero que me comentes un poco. Vale. Y qué planes tienes y tienes. Vas a escribir un libro. Y luego también, el deporte, porque tú siempre has sido una persona que te mueves mucho. Sí. Que has hecho... Te gusta caminar. Sí, 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 sí. Fue a softball. Sí. Pero bueno, que nos cometen un poco esos temas. Vale, pues vamos a ir por orden. Como hemos dicho antes, la escritura. Una de mis aficiones es escribir. Me gusta escribir poesía y articulitos. Tengo una revista con unos compañeros de la universidad, se llama El Criticón Complutino. Por si a mí lo quiero buscar. Sí. Que está... Tenemos web y todo. No, luego lo dejo. Vale, pues perfecto, perfecto. Pues lo dejas estupendo, genial. Pues ahí me gusta escribir articulitos sobre cosas variopintas. Yo que sé, pues temas así de actualidad o reseñas de algún libro o de alguna película, de una obra de teatro, cosas así. Y también lo que me gusta personalmente de escribir, esto ya es una escritura un poco más para mí, pero es cosas de poesía. Me gusta leer poesía y me gusta escribir poesía y me gusta escribir poesía y me gusta hacer poesía. No tengo ningún plan porque es una afición muy vaga. A lo mejor de aquí hay un futuro algún libro. Bueno, ahí he presentado algún concurso, algún libro, la verdad, pero no ha ido bien la cosa. De momento no ha ido bien. Yo creo que lo bonito de la escritura es eso, fallar y... Sí, sí, es una cosa. Además... Tienes ese punto que conecte con la gente como un alguno, un poco, ¿no? Un poco, exacto. Exacto. Me va a costar que al principio tú mismo serás recio con lo tuyo, dirás, no me gusta. Sí. Luego llegar a un punto y dirás, mira, me gusta a mí. Sí. Luego en la siguiente etapa será, a la gente no le gusta. Pero luego le gusta a la gente. Sí. Y es buscar ese punto verdaderamente. La cosa de escribir, o a mí por lo que me parece que está muy bien y que es algo que todo el mundo debería intentar en alguna medida, es que es una herramienta también muy interesante para conocerse. Sí. Porque te hace verdaderamente plantearte cosas. O sea, tú sí tienes que poner sobre un papel algo, tienes que pensarlo, tienes que pensar palabras, tienes que pensar cosas, cómo pega, qué no sé qué. Y te ayuda, digamos, a conocerte a ti mismo y tus opiniones y tus cosas y te permite desarrollar sensibilidad. La verdad es que está muy bien. También me gusta escribir alguna cosa, he escrito una obra de teatro que está por ahí. Lo que pasa es que es muy personal y tampoco la he llevado a ninguna parte. Al principio empieza todo personal. Sí, todas estas aficiones son como al principio personales y como íntimas. Son como íntimas y luego esa intimidad se va abriendo. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Esperamos ver algo, Carlos. He traído algún poemita para leer luego, si acaso, al final así como broche. Muy bien. Pero bueno, como broche, como broche, ya veremos. Eso, uno de mis gustos. Y bueno, más bien es una afición, ¿no? Una afición. Y otra cosa que me gusta así hacer, ya dejando el tema de la escritura. Bueno, leer como tú has dicho, por supuesto. Eso ya lo hemos desarrollado ampliamente. El tema del deporte. Tampoco es que haga deporte así de forma muy intensa. Siempre que puedes estás sola. Siempre, sí, sí, sí. Me gusta moverme, yo qué sé. Por ejemplo, vengo andando, voy andando a los sitios todo lo que puedo. El softball. Últimamente me ha aficionado al pilates. Que parece una chorrada, ¿eh? Mucha gente se ríe, ¿eh? Escucha, sí, pero yo no entiendo por qué esto genera tanta risa entre mis amigos. Es como, ah, ¿qué haces pirates? Que no sé qué. Ja, 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 ja. Claro, que lo asocian con gente mayor. Pues es muy bueno, ¿eh? O sea, quiero decir que es muy saludable porque estiras, te mueves, te fortaleces y tal. No es un deporte intenso. O sea, no te vas a poner cachas de hacer pilates. Pero es muy saludable, está muy bien. Y también me ha aficionado últimamente, bueno, últimamente en los últimos dos años, al yoga. Así es. La yoga sí que me parece, que no es que quiera quitarle mérito al pilates, pero porque yo tenía un poco esa idea. No, 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 sí, es verdad. Pero yoga sí que hay mucha gente que lo habla y habla de que cuando lo hace dice que se siente muy bien. Está muy bien, está muy bien. Yo el yoga que hago concretamente no es tanto el yoga este como de movimientos. Hago un tipo de yoga que se llama yoga nidra. ¿Nidra? Nidra, sí, sí, se llama yoga nidra. Que es como una especie de meditación guiada y de relajación mental que está muy bien. También es una herramienta muy buena para conocerse. Sí, sí, mucho, mucho. Parece una chorrada, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, lo hago una vez a la semana. Pero el día que lo hago, luego después de hacerlo por la noche, la verdad es que a la hora, por ejemplo, de escribir, estoy mucho más fresco. Claro, echas como más... Te ayudo un montón a... Más limpio tener. Muchísimo, muchísimo. Es como que te depura. Sí. Y te deja... Hay veces que, o sea, depende de cómo de bien lo hagas. Claro, claro. Que esto es como todo. Que si te sale bien... No es la santa biblia, digamos. Exacto, exacto. Que depende también de cómo te vaya la sesión. Porque tienes que intentar no quedarte dormido. Tienes que esforzarte mentalmente bastante. Entonces, pero bueno, sí. Y la verdad es que, fíjate, es que como no pienso mucho así en mis aficiones... Bueno, me gusta como a todos los muchachos y chavales salir con mis colegas, ¿sabes? Y ya está. Tampoco es que... Tu vida social siempre va bien. Eso siempre va bien. Y no te he preguntado mucho algo. Como ya lo he tratado también estos últimos... Sí. Y tú lo has dicho que a ti siempre has tenido tiempo. Sí. Que te ha habido bien. Tampoco lo he querido tratar muy en profundidad porque al final... Sí, la verdad es que en ese sentido socialmente he tenido un desarrollo muy normal. Sí, al final... Mis amigos de toda la vida. Salir, hacer nuestras cosas. Tranquilamente, muy bien. Y es verdad, voy a hacer un paréntesis en esto, como suelo decir. Me gusta. Voy a hacer un paréntesis y voy a decir que estoy muy contento de, digamos, haberme... Haber estado de forma tan permanente con los mismos amigos socialmente. Ha sido y es en general una cosa que ha aportado mucha estabilidad a mi vida y de la que me siento muy orgulloso. Y lo quiero decir. ¿Lo ven? No, no, no. Quiero decir que lo digo, seguramente lo vean, que me siento muy orgulloso de ello. Y parece una chorrada, pero el hecho de tener... de estar siempre con la misma gente, tener unos hábitos... Y mejora porque son la gente que mejor te conoce. Y son la gente que te puede decir, hey, tío. Y son un factor de estabilidad mental muy fuerte. Porque muchas veces lo que ocurre a la hora de tener problemas de, por ejemplo, ansiedad y cosas de estas, ¿no? Es el desorden. Es el desorden mental. Y el tener un contacto estable con la misma gente de una forma tan prolongada... Yo a mí también los conozco desde hace ocho años. Sí, desde ocho años, diez años. Al que más conozco a mi amigo Nacho, le conozco desde hace... Desde los tres años, ¿me entiendes? Y nos seguimos llevando un montón ahora el día de hoy. Y es verdad que es una cosa que, por desgracia, cada vez se lleva menos. Sí, yo también... Mira, yo lo digo, yo tengo dos grupos de amigos y... Ahí hay a muerte con ellos. Claro. Yo conozco a bastante gente. A ver, dos grupos en cuanto a Cercano y luego vosotros de Sopo, claramente. Sí. Pero luego hay gente que suelta me conoce, lo conozco, pero al final es... Mira, vegas... Sí, sí, que no es... Claro. Estos grupos de Cercanos y el Sopo, yo para mí eso es como mi día a día al final. Cada semana os veo. Entonces, yo es con la gente que me quedo porque digo, si me tienen que valorar, que me valoren ellos. Exacto. Como debe ser. Para lo que son esa gente que me ha conocido crecer. Sí. Que hay otra gente también, pero que no ha sido tan cercana. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y seguro que tú también has notado personalmente, tú que has vivido, digamos, como un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Sí. Que has tenido un momento de tal. Habrás notado que ha sido un factor importante a la hora de estabilizarte el estar rodeado de gente que te entendía y que te comprendía. Sí, porque al final esa gente te dice lo bueno y lo malo, como he dicho. Exacto. Y te sabe llevar, porque yo siempre lo digo, yo he sido muy tonto en mi vida. Bueno, como todo el mundo. Como todos. Si es que todos hemos hecho muchas tonterías. Está el típico amigo que es el más responsable, que se puede pasar, que al final es el que te dice, hey, tío, mira, esto no nos parece bien. Y al final, eso cualquier persona no te lo dice. No, 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 desde luego. Porque cualquiera te dirá que está bien. La gente normal. Sí. Porque al final lo que dije con Paola, los amigos de verdad son los que te van a criticar y te van a decir, Carlos, has hecho esto y no está bien. Como decía Paola, hay que saber tener formas, ¿no? Que hay que saber tener las formas, pero es verdad que lo verdaderamente interesante de una amistad es tener ese grado de sinceridad. Y que es muy importante, joder, y que es un factor, es una de las cosas que le da color a la vida. La amistad de verdad, ¿me entiendes? Que le da color, que le da color. Está por encima de muchas cosas. Si no sería muy aburrido. Muchas veces no lo valoramos tanto. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Es como dices tú, como que lo vamos a hacer. Como lo rutinizamos muchas veces, pero últimamente yo lo estoy pensando más como en serio. Sí que me estoy dando cuenta de que es algo verdaderamente muy importante, muy importante, muy importante a nivel mental. Y, bueno, retomamos el hilo. Iba a decir un hobby más, al que me he aficionado desde hace relativamente poco, que es el cine. Vamos, ¿no? Que es el cine. Siempre me he considerado, lo digo así como de forma muy general, como un aprendiz de todo. Siempre he llegado como muy, como siempre me he sentido muy, como de no saber mucho de nada, pero de saber de todo, ¿me entiendes? Me pasa eso, en muchos, en mi ámbito, pero me pasa. Sí, pues se lo entenderás. Eso que es justicia. Fer me dice, pero macho, ¿cómo haces? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo te da el tiempo a hacer cosas? Y yo, es que me sé un poco de todo. Exacto, exacto. Pues con el cine me ha pasado un poco así, porque digamos que nunca me había interesado el cine como tal, pero tuve una asignatura en la carrera de Historia del Arte, una asignatura de Historia del Arte. Porque al final esa te ha gustado mucho. No, pero esta fue una asignatura de la carrera, que era una asignatura que era Historia del Arte Contemporáneo. Y vimos cosas de cine, y la verdad es que me aficioné un montón, y he descubierto cosas muy interesantes. ¿Pero clásico? Sí, clásico. O sea, a ver, es que me he aficionado a cosas muy raras, pero quiero decir que no son cosas mainstream ni tal, pero que está muy bien. O sea, quiero decir que me refiero, lo quiero resaltar el cine como medio, para aprender también, porque muchas veces hay mucho prejuicio, aunque bueno, supongo que cada vez menos, ¿no? Como de que el cine no es una cosa de la que puedas aprender como tal. No es cierto. Hay cine basura, pero... Cuando hay cine bueno, se aprende. Mucho, mucho, mucho. Joder, si es que por una película puedes aprender un montón de cosas muy interesantes, y casi como un libro también, depende del nivel que sea. Es otra forma de contarlo, y que la verdad es que ha sido un descubrimiento últimamente, y me ha aficionado bastante, y estoy muy contento de eso. A ver si me invitas a ver alguno. Sí, cuando quieras, pero a mí me gustan pelucas muy raras, ¿eh? Pero bueno, tú te sumas, ¿no? Bien. Venga, vamos a la pregunta que te ha dejado el Paola. Vale, es esto, ¿no? Yo no lo sé, sí, yo no lo sé, ¿eh? Vale, la abro, así, sin más. A ver, me ha dicho que te ha dejado dos. Así que la abres y lees las dos. Es la primera persona que la ha doblado bien, porque la gente la dobla como un cuadrado. A ver, vamos a ver, las leo en voz alta. Hola, invitado. Tengo para ti varias preguntas. ¿Qué lugar ha sido el que más te ha marcado? ¿Por qué? Uf, bueno, leo... Hay dos preguntas. Hay tres preguntas, como tal. ¿Las leo las tres? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué es eso que quieres hacer antes de morir? Y la tercera dice, y por último, ¿prefieres comer chocolate con sabor a caca? ¿O caca con sabor a chocolate? Bueno, bueno, bueno. Qué difícil, ¿eh? A ver, ¿qué lugar ha sido el que más te ha marcado? Voy a decir una cosa absurda. ¿Dilo? Pero lo voy a decir. Mi casa. Vale. Voy a decir mi casa, pero... Quiero decir, a ver cómo explico esto. Si tuviera que pensar como el lugar más importante o que más me ha hecho como persona, ha sido, sin duda, mi casa. Mi casa, o sea, el hecho de haber vivido... Es verdad que he tenido mucha suerte en ese sentido, no me he mudado nunca de casa, he vivido siempre en la misma casa desde pequeño. Pero ha sido, no sé, esa conexión que se ha generado con el mismo lugar durante tanto tiempo, el haberme visto ahí crecer de tantas maneras. Por eso ha sido, digamos, el lugar más fundamental. Muy bien, vale. Vale, bueno. ¿Y qué es eso que quieres hacer antes de morir? Algo que digas ahora mismo, a ver, a lo mejor. Bueno, pues no lo sé, la verdad. No. Pues, quiero leer muchos libros. Antes de morir, que tengo muchísimos libros pendientes, joder, no me va a dar tiempo, yo lo sé. Me voy a morir y me va a quedar un montón de cosas por hacer. Algo más concreto. Algo más concreto. Que se salta, que paracaídas, cosas del palo. Pues, me gustaría... Conocer a alguien. Aprender, bueno, me gustaría aprender bien... Es una cosa muy abstracta, pero me gustaría aprender bien idiomas. ¿Me entiendes? Me gustaría aprender a hablar bien idiomas, porque eso siempre ha sido una espinita muy clavada ahí. Que me gustaría aprender a saber desenvolverme bien con idiomas y conocer mundo sabiendo idiomas, ¿me entiendes? Perfecto. Eso, eso, pero bueno, es difícil. We hope you get your... No, please, please. No, no, no. No inglés. I can't speak English, but it's like, you know, I'm not going to hacer el ridículo aquí. Ya bastante lo estoy haciendo. Vale, a ver. Y la última. ¿El chocolate con sabor a caca o caca con sabor a chocolate? Yo haría lo primero. Yo creo que también. Sí, porque... Es que al final... Es que al final... Es que al final... Es que es chocolate. Es que estás comiendo chocolate. Claro, comer caca es que me da... Estás comiendo mierda, ¿sabes? Literalmente, ¿sabes? O sea, sí, sí. A ver, que el sabor sea muy malo, pues mira. Sí, pero estás comiendo mierda. O sea, quiere decir que le pueden tintar de lo que tú quieras, pero estás comiendo mierda. Claro. Bueno, pues ya está. Por eso respondí a las preguntas. Muy bien. A ver vos, luego, ¿qué dejas tú? Bueno, claro, es verdad, es verdad, es verdad. Y antes de acabar, Carlos, léenos algo que has traído. Voy a... Venga, voy a leerlo. Alguno... Bueno. Ahí es bien alto. Vale. Voy a leer... Tampoco... No tiene una temática específica. No lo he traído con un propósito. Pero era como para dar una muestra. Hemos hablado mucho así como de la muerte y tal, y no. Y así como un cosa... Bueno, pues este poema va un poco de... Va un poco de eso, ¿vale? Se llama Del polvo. Y dice así, dice... Del polvo nacimos y al polvo volveremos. Y tan sencilla lección se nos escapa entre los dedos. Reconciliarse con la tierra. Apagar nuestras voces para entender su sueño. ¿Qué digo? ¿Entender acaso? Mejor silencio. Silencio completo para olvidar y no entenderlo. El sueño. Volver a jugar. Yacer en la arena junto a un castillo hecho de viento. Levantar con mimo las raíces y cubrirnos con ellas de inocencia. Como si fueran manta tejida a besos por nuestra madre tierra. Entender no hay nada que entender. Con callar es suficiente. Quítate tu voz como un traje sucio y túmbate y descansa. Es ahora cuando las flores susurran lo escondido. Si callas, si te detienes, escucharás el silencio. Dulce voz de las estrellas, bendito misterio. Nada que entender, nada. Solo tus huellas que aguardan el descanso. Bajo tus pies está su cama. Y solo tienes que hundirte en ella, soltar amarras. Soñar en silencio. Sentir el polvo en tus adentros. Y recordar que no pasa nada. Que del polvo nació tu vida. Y que este, de nuevo, será tu casa. Así dice. Así un poco... Para... Está bien, me gusta. O calmadito. Y bueno, voy a leer uno más y ya está. Que me da mucha vergüenza esto. Hombre, mira, ya es algo que... Sí, bueno, es una especie de así... Así me lo quito, ¿no? Como, bueno. Este se llama Los folios, ¿vale? Los folios. A los folios. Y es una animación... Bueno, una animación. Como una invitación a todo el mundo a escribir. A interesarse por la escritura. Que es una cosa muy buena. Y dice así. Dice. A los folios, a los folios. A los folios, compañeros. Desefundad bolígrafos y afilad los lapiceros. Folios. Más folios sobre los que verter más sangre y fuego. A derramarse por cada fibra que late del cuerpo. Por cada rosa perdida. Por cada perdido verso. Y por cada pobre humano que se encalle en sus adentros. A los folios, a los folios. Juntos desde un mismo pecho. En cada esquina, en cada mesa. Folios. Folios llenos. Llenos de ojos hermanados. En un mismo pensamiento. Esta es nuestra vereda. Gritar y gritar de nuevo. A los folios, a los folios. Por cada hombre y su miedo. Porque nos mira y sufre. Y calla aún sabiendo. Por todas las criaturas. Porque a todas yo siento. A los folios, a los folios. Sí. A los folios por ellos. Porque piden nuestra voz. Porque piden nuestros cuentos. Y nuestras plumas de tierra. Para no ser quienes fueron. A los folios, a los folios. A los folios compañeros. Ellos dan el corazón. Y nosotros el sendero. ¡Ole! Bueno, muy bien. Pues ya está. Ya me he quitado esto. Muy bien. Pues nada. Yo creo que. Y lo digo. Es el capítulo más largo. Porque yo sabía que lo sería con Carlos. Bueno. Pero yo creo que cada cosa que hemos hablado. No sé. Hemos sido un poco hilo. Pero muchas veces. Pero ha merecido la pena. Yo creo que ha sido más o menos. Invitar a un poco a pensar y tal. Y nada más que. Mis podcasts. Yo lo digo. No esperas que te lo escuches del tirón. Sí. Te lo voy viendo poco a poco. Exacto. Y al final. Es como los de Jordi igual. Sí, sí, sí. Cuatro horas. Exacto. Sí, no. Bueno, pues mucho. A mí esas cosas me gustan. Porque lo vas cogiendo por fascículos. Yo es lo que quiero. Que al final la gente cuando lo escuche. Que lo escuche poco a poco. Disponible en Spotify, Apple y en YouTube. En Spotify es lo más cómodo. Sí, te lo pones ahí tranquilamente. Te lo dejas y luego cuando sigues. Lo bueno es que te continúa la parte que lo has dejado. Entonces. Yo recomiendo eso. Que no te quede. Al final. Son capítulos largos. Mi objetivo era que duras entre hora y media. Dos horas. Desde un principio. Bueno, en verdad. No, quería que fuese una hora. Pero vi que era tan interesante. Sí. El tema de estudios. Pues que al final. Yo lo controlo un poco el tiempo. Cada uno tiene que contar sus cosas. Eso depende de cada uno. Está bien que sea especializado. Espero que os haya gustado este capítulo. El quinto. Que si es así. Que dejen un comentario. Por favor. Si tienen que preguntar algo a Carlos. Que lo digan. Dejaré su Instagram abajo. Lo que sea. Que si os gusta. Compartidlo con vuestros padres. Que puede ser interesante. Con amigos que estén estudiando. Y estén cerca de la EBAO. Suscribiros. Que estoy muy cerca de los 100. Por favor. Estoy a 18. Es que ya estás ahí. Ahí. Mordiendo. Es que hay un 60% que la gente que ve mis vídeos. Que no está suscrito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Porque no le dan al botón. Joder. Pero es que matará. Ya. Pues hay un 60 o 50% que no ven. Pues suscribiros. Suscribiros. Suscribiros a Salman. Por favor. Por favor. Y eso. Que nos veremos. Esto se sube el día 1 de marzo. Sí. Es que lo estamos grabando a 25. Pero no. O sea. Nada. Y después de esto os veo el día 15. Que también va a ser un invitado. Una invitada. Bien. Y dar las gracias a Carlos. Bueno, gracias a ti Salman por invitarme. Y por una conversación tan interesante. Ha sido un placer porque aprende muchas cosas que nos ha llevado. Y yo también. Carlos y yo coincidimos como me pasa con Pablo en softball. Y luego por el estudio. Y que es algo que tenemos que empezar a hacer más. Sí. Eso estaría bien. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay muchas cosas que he descubierto hoy. Gracias al capítulo. Y nada, Carlos. Tío. Bueno. Gracias a ti Salman. Que lo hayas pasado bien. Muy bien. Desde luego. Despedirte. Pues hasta luego chicos. Hasta luego. Nos vemos.